... Martes 2 de agosto de 2022 son en este momento o es las 10 de la mañana. Comenzamos el mirador en verano para compartir el verano, el mes de agosto, las vacaciones, el trabajo... ...esté haciendo lo que esté haciendo con todos ustedes. Un día en el que meteorológicamente hablando tenemos los cielos despejados. Nos asusta, nos asusta mucho mirar la previsión del tiempo... ...pero es lo que nos toca y es lo que vamos a hacer en primer lugar. Nos vamos a la calle para conocer el tiempo, el clima, el calor que vamos a tener hoy. Hoy hemos entrado en este mes de agosto estrenándose con mucho, con muchísimo calor. Buena parte de la península ibérica se está viendo afectada por una dorsal cálida... ...que procede del norte de África y que disparará los termómetros buena parte de esta semana. Han vuelto las alertas amarillas al interior de nuestra provincia por riesgo de temperaturas extremas... ...cercana a los 40 grados, que se dice pronto. Así que, amigos y amigas, extremen las precauciones hacia la población más sensible... ...ante la nueva ola de calor que se avecina. La buena noticia es que a partir de este próximo viernes... ...se relajará un tanto el termómetro con registros más moderados. Así se presenta este nuevo día. Saludos de todo el equipazo de esta su casa de Onda Cádiz, radio y televisión. Comenzamos conociendo lo que ocurre, como cada día en España y el mundo... ...a través de las portadas de los periódicos. Y comenzamos con la portada del periódico El País. Que abre su portada con este gran titular. Claro, ustedes ya lo están viendo. El plan de ahorro energético llega hasta noviembre de 2023. Comercios, hoteles o estaciones de transporte no podrán bajar de 27 grados en verano... ...ni subir de 19 en invierno. Los escaparates se apagarán a las 10 de la noche. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, ha indicado... ...que las energéticas tienen que ofrecer propuestas en lugar de un no a todo. Fotografía de la portada del país. Vemos un gran buque transportando ese ansiado grano. El grano sale de Ucrania para aliviar la crisis alimentaria en África y Asia. Ese es el gran titular de la fotografía. Los socios de gobierno se enredan en la ley de secretos. Sánchez y Día están limando aspereza tras la bronca por los gastos en defensa. Y la mortalidad en julio crece un 20% respecto a la media histórica. La ola de calor y la COVID explican solo una parte de ese aumento. Y ha archivado el expediente contra el gestor de Juan Carlos I. Primero, son los titulares de la portada del país y en cuanto al mundo, así es como abre su portada. Moncloa ordena bajar el aire y apagar escaparates 16 meses. En la fotografía vemos el posado tradicional de la familia real en la cartuja. Y ese buen debut en la copa del rey de vela. Vamos con más titulares. Las menores tuteladas extorsionaron a clientes. Paga o la policía hablará contigo. Sánchez choca con el polvorín de Kósovo en su visita a Albania. Y los fabricantes están avisando. El parón de julio llevará a la recesión industrial. El sector manufacturero asiste a un desplome de la venta. Y se prepara para una crisis en otoño. 2.176 muertes por ola de calor. Cuatro veces más que en julio del pasado año 2021. Son los titulares del mundo. Y nos quedamos ahora con este gran titular de la portada del ABC. Sánchez crea una oficina de planificación política en Moncloa. Tras el batacazo andaluz. Engorda el área de presidencia con la novena secretaría general. Que asesorará en la elaboración del programa político del gobierno de cara a las próximas elecciones. Gran titular y gran fotografía. Las primeras 26.000 toneladas de grano huyen de la guerra. El buque sale de Odessa tras el acuerdo entre Rusia y Ucrania. Y hay otros 15 envíos que están previstos. En la portada de La Razón fotografía para el posado tradicional de la familia real. Primer posado en Mallorca. Los reyes y sus hijas llegan a la cartuja. Glamur y lujo en Soto Grande. Arranca la temporada de polo. Otro titular de La Razón. Sánchez amenaza con renovar el constitucional en solitario. Asegura que hará en septiembre los dos nombramientos que le corresponden. El presidente insta al Consejo General del Poder Judicial a cumplir la ley. Y los plazos para desvelar los secretos oficiales. Nuevo frente en la coalición. Podemos y los socios del gobierno consideran excesivo que se clasifiquen 50 años. Alivio internacional tras la salida de Odessa del primer barco de grano ucraniano. Con 27.000 toneladas de maíz. Y nos quedamos ahora con las portadas de nuestros periódicos locales. El diario de Cádiz. Así abre su portada. El aire acondicionado de bares y comercios no podrá bajar de 27 grados. La medida se extiende a todos los centros de trabajo y al transporte público. Los locales deben tener cerradas las puertas si hay calefacción o refrigeración. Gran titular también, Estados Unidos, abate a Ayman el-Sawahiri, líder de Al-Qaeda. Otro de los titulares de la portada del diario de Cádiz. La policía está investigando dos pinchazos a jóvenes en una discoteca portuense. El Carlos III cifra en 2.124 las muertes por el fuerte calor en julio. Estima que el mes pasado hubo 9.687 fallecimientos más de los esperados en total. Saravara lleva hoy al Tío Pepe Festival su espectáculo Alma. Y aduanas limita a uno o dos fardos las drogas robadas en el adijo de Sanlúcar de Barrameda. Nos quedamos ahora con la voz que nos comenta en grandes titulares lo siguiente. La policía investiga casos de pinchazos a varias chicas en zonas de ocio de Cádiz. Una joven asegura que su amiga fue víctima de la llamada sumisión química en una discoteca del puerto de Santa María. Y otra adolescente sostiene que recibió un pinchazo durante el concierto de David Guetta. La fotografía de la voz de Cádiz, obras en Cádiz en zonas turísticas. Vemos el aspecto que presenta desde este lunes la avenida Duque de Nájera frente a la playa de la Caleta totalmente en obra. Y vamos con otro titular. Bajan los ingresos y los clientes en las gasolineras gaditanas en el primer semestre del año. La patronal calcula que están un 25% por debajo de los datos del año 2019. Y en cuanto al alquiler se pone muy cuesta arriba para poder vivir todo el año en la costa de Cádiz. Y en este momento nos quedamos con las noticias más cercanas de nuestros compañeros y compañeras de aquí de esta su casa de Onda Cádiz. Hoy en el mirador en verano vamos a conocer los datos del paro registrado en el mes de julio que nos va a traer precisamente nuestra compañera Marta Tocón. Y en cuanto a nuestras noticias más cercanas, Antonio Sanz y Ana Mestre refuerzan el acento gaditano en el nuevo gobierno andaluz. El Partido Popular ha celebrado la primera junta directiva provincial y ha valorado los nuevos nombramientos. El Partido Popular ha mostrado con orgullo la representación que tendrá en la Junta de Andalucía. En su primer acto provincial, Antonio Sanz como consejero de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Y Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento, han mostrado su compromiso para que el gobierno andaluz tenga un aún más marcado acento gaditano. Y se han registrado más de 46.000 llamadas de emergencia al 112 Cádiz en el primer semestre del año, con un incremento de casi un 8% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Las primeras causas de las llamadas fueron solicitando asistencia sanitaria. Nuestra ciudad, hay que recordar que ocupa el cuarto lugar en número de incidencias gestionadas en Andalucía. Un teléfono único de emergencia que la ciudadanía tiene como referente ante cualquier situación de urgencia. Se trata de un servicio público totalmente gratuito y multilingüe que está activo las 24 horas del día durante los 365 días del año. Una actividad que se incrementa en los periodos vacacionales, festivos y también en las operaciones especiales. Y vamos ahora con esta otra noticia sobre Renfe. Y mucha, muchísima atención, ténganlo muy en cuenta si tienen que utilizar los trenes para sus desplazamientos. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. El tren Alvia-Madrid-Cádiz va a sufrir cambios en su horario hasta el próximo 6 del mes de septiembre. Esta línea, junto al resto de trenes que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, va a modificar su horario, incrementándose en 10 minutos en las horas tanto de salida como también de llegada. Un cambio debido a las obras que Adid desarrolla desde hoy y hasta el 19 de septiembre de renovación integral de la infraestructura de la línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla. Unas obras que va a afectar en la circulación ferroviaria con cortes de vías en algunos trayectos que van a obligar a circular en vía única, así como en limitaciones de la velocidad. Obras que también afectarán al Intercity Madrid-Algeciras, ténganlo muy en cuenta. Con un servicio alternativo de transporte en AVE en el recorrido Madrid-Málaga y en bus en el trayecto Málaga-Algeciras y en el Intercity Cádiz-Barcelona. Son las noticias más cercanas, las de esta su casa, Onda, Cádiz, Radio y Televisión y en este su programa, El Mirador en Verano. Nos vamos ahora con otra noticia. Le hablamos ahora del arbolado en nuestra capital, el primer plan director de arbolado de nuestra ciudad que sigue avanzando. La concejala de Parques y Jardines, Rocío Saez, se ha reunido con los técnicos que están elaborando este importante plan y se ha reunido para marcar cuáles serán las próximas actuaciones que se van a llevar a cabo. Entre ellas, un inventario de árboles de nuestra ciudad entre los meses de septiembre y octubre. Y bueno, hablamos de la batalla de los gallos. La Asociación de la Prensa de Cádiz y la Concejalía de Juventud han presentado una nueva edición de la batalla de gallos. Un certamen que mide el talento de grupos de hip-hop y rap como fórmula de promoción de esta cultura y de la candidatura de nuestra ciudad, Cádiz, al Congreso Internacional de la Lengua. Y ha sido también presentada la primera edición de la Media Maratón Corredor 2 Bahía. Se va a disputar el domingo 9 de octubre entre Benalú Casavieja y Medina Sidonia. Y recordamos en estos momentos, deseando toda la suerte del mundo, a los que más lo necesitan, los números agraciados con la suerte. Los números agraciados en la once han sido los siguientes, 23.469, reintegro para el dos y el nueve, serie 044. En la primitiva, esta fue en la combinación ganadora, 3, 17, 18, 33, 43 y 49. Complementario 5 y reintegro también para el 5. En la Bonoloto, presten muchísima atención porque esta fue la combinación ganadora, 3, 4, 5, 23, 25 y 35. Complementario 45, reintegro el 7. Bueno y a esta hora de la mañana vamos también a felicitar a todas las personas que en este día están celebrando algo importante, como por ejemplo el día en que nacieron o el día de su santo. Hoy estamos celebrando, en este 2 de agosto, la festividad de Nuestra Señora de Los Ángeles, de Eusebio, Esteban, Máximo, Pedro, Catalina, Teodota y Guillermo, entre otros muchos. Ya estamos todos preparados, o casi la mayoría, algunos estamos trabajando, otros están desayunando y preparando la bolsa con la toalla, con todos los preparativos para pasar un buen día de playa en cualquiera de las maravillosas playas que tenemos tanto en Cádiz Capital como en cualquier punto de nuestra provincia. ¿Quieres saber cuándo va a estar la marea baja? Pues dentro de muy poquitos minutos. En Cádiz Capital la Baja Mar será a las 12 y 52 minutos del mediodía y la Plea Mar a las 7 y cuarto de la tarde. Bueno pues hasta aquí hemos llegado en este primer tiempo. Dentro de unos minutos vamos a volver con las primeras de las entrevistas de este día, de este segundo día del mes de agosto de 2022. En el mirador del verano, disfrutando de las vacaciones con todos ustedes del verano de este año 2022. Bueno pues seguimos adelante, el mirador en verano, disfrutando con todos ustedes en el verano de este año 2022, compartiendo las vacaciones, disfrutando de todo lo que ocurre no solamente en Cádiz Capital, sino en toda la provincia. Pero ahora nos vamos a centrar en los martes, porque aquí en Cádiz los martes son grandes martes de carnaval. Hemos dicho algo, presidente de la Asociación de Autores del Carnaval, Miguel Villanuevo Iradin, muy buenos días. Muy buenísimos días. Buenísimo, pues me alegro muchísimo. Y a tu lado mejor. Ah, pues igualmente te digo, muchas gracias. Bueno, gran martes de carnaval que será la próxima semana, el próximo martes, tal día como hoy, pero de la semana que viene. Claro, te explico. Nosotros inventamos en el año 86, cuando se fundó la Asociación de Autores, que se fundó en el año 86, inventamos el Festival de Mes Ríos de Janeiro, que se hacía en el Teatro del Parque, que ha sido como se llamaba antiguamente, porque ese teatro es desde mucho antes de la guerra. Es un festival enorme y grandísimo, porque tiene un aforo de 2.200 localidades, estábamos esperando que se inaugure. ¿En qué año se comenzó, Mes Ríos de Janeiro? En el 86, el segundo año, se fundó la Asociación de Autores, ya de una forma legal, con Enrique Villegas de presidente, desde aquí un beso para él. Yo estaba entonces con él de vicepresidente en la Junta Directiva, hicimos un festival que precisamente lo organizamos en el Parque de Genovey, fue el año de los cubatas, y ahí el cartel lo hizo José Manuel Gómez con Emilio Rosado, el hermano de Paco Rosado. ¿Qué recuerdas de aquel primer...? Pues la imagen graciosísima de Paco Leal presentando el festival con Salvador Fernando Miró. Un beso muy fuerte. Y luego la implicación que tuvieron en este momento Paco Rosado, toda su familia, con la xilicota, los cubatas. Pues espérate, ahora que has nombrado a Paco Leal, y que todo Cádiz lo queremos, lo queríamos y lo queremos, y lo admiramos y lo recordaremos tanto, ¿no? Háblame un poquito de nuestro Paco Leal, porque fue un hombre único. Sí, Paco Leal, aunque nació en la viña, y se fue a vivir muy joven, un chavalito con, no sé si tendría 11 o 12 años. Un hombre que se hizo a sí mismo, que por las noches estudiaba para poder ser profesor, y por la mañana se hartaba de trabajar, aparte de componer, ¿no? Un hombre que nunca paró, ¿no?, en la vida de trabajar. Yo es que, yo te digo, yo vivía en el Grupo España, en la pasoleta, lo que hoy día la gente dice en la de Crin, con lo bonito que decir Grupo España, pero bueno, no la monta en ese debate. Entonces, Paco Paz daba mucho allí la pasoleta, cuando tenía un chiquillo, tenía que tener 12 o 13 años, y yo de chico jugaba mucho con él, y la pandilla nuestra era, tenía contacto con él. Después de perdí el rastro, cuando ya me fui a la mili, luego volvimos a reencontrarnos, cuando ya era muy amigo de Paco Rosado, fue un pionero, como tú sabes, en la recuperación del Casnaván en febrero. Además, una persona muy leal, y muy fiel. Es que se llama leal. Sí, pero puede ser simplemente un nombre, pero él lo llevaba a rajatabla. Yo estuve siempre queriéndolo traer a mi programa para disfrutarlo. Muy amigo de mi cuñado, muy amigo de mi cuñado. Es más, yo creo que fue incluso, incluso, esto, ¿cómo se llama?, testigo de la boda de mi cuñado, cuando se casó mi hermana. Tengo mucha relación, mucha relación. Y después, cuando sacaron ya los coros, ya estos mixtos que iban hombres y mujeres, y sobre todo el coro de la gran locura, en la cual iba él vestido de papa, porque siempre fue un poco iconoclasta, ¿no? Y íbamos asociados a los hermanos Bable, en fin, que era un tío muy único, su ingeniería. Yo la última vez que lo vi, fue hace un par de semanas, que le coné por la calle, porque como yo fui a comprarle el libro, el día que se presentó su libro, se llamaba el libro Ayo Maíta, muy gracioso, muy gracioso. Y, bueno, hay algunas páginas... Es que la inventiva que tenía... Algunas páginas del libro, yo las tengo dobladas, dobladas las páginas esas, porque muchas veces me gusta releerlas, ¿no? Y me harto de reír con las cosas que dicen. La abuela, ¿no? Y bueno... Con esos artículos que subí al Facebook, ¿no? De este programa, además, qué cosas buenas. Además, fue un pionero en la calle, con Antonio Fernández Repeto, un mano de Oca Negra, en fin. Que por donde ha ido pasando... Ha dejado huellas. Ha dejado huellas. Ha ido dejando buenos amigos, como Costinero era magnífico. Bueno, ¿cómo se llamaba? Calvazo con langostino. ¿Cómo se llamaba aquel bar que puso en la calle Antonio Pérez? La Perola. La Perola. Qué buenos momentos y qué rica la comida, ¿no? Era un tiestro adenario. Y, bueno, era un hombre muy bohemio y de ideas muy progresistas. Yo tenía mucho afecto. Y yo creo que no soy un... Una persona, digamos, que tenga a la gente por amigo, por gusto. ¿Y nadie esperaba que se fuera ahí tan pronto? ¿Estaba enfermo, Miguel? No sé, no te puedo hablar porque no sé nada de eso. Yo sé que me dijo Tomano Chano que cuando falleció, estuve con él allí en el entierro, que fue todo un poco por sorpresa, ¿no? Bueno, pues Paco Leal, nuestro queridísimo Paco Leal, como presidente Enrique Villega, como... Era asociado nuestro, ¿eh? Era asociado número 36. En número 36. Fue uno de los pioneros también de la segunda autora. Como vicepresidente Miguel Villanueva Irade, así comenzó esos grandes martes de carnaval de Merrío de Janeiro. No, martes de carnaval, no. Merrío de Janeiro. Es que Merrío de Janeiro se hacía antiguamente en fin de semana, sábado. Pero claro, cuando ya se dejó los cendres de janeiro en el parque, porque el teatro está hasta varios años, digamos, un poco abandonado, ¿no? Ahora parece que lo están rehabilitando, vamos a decir, ¿verdad? Y nosotros los inventamos los martes de carnaval. Había muchos martes de carnaval en julio y agosto, en el baluarte de Candelaria. Pues ya lo que hicimos es, aprovechar después, para recuperar el nombre de Merrío de Janeiro, un martes de carnaval, que es este que viene ahora, es el que nosotros lo dedicamos para no perder el nombre y tener una referencia de ese gran festival que hacíamos para cuando se recupere el teatro del parque, que espero que pronto podamos retomar nuevamente los Merrío de Janeiro en su fecha normal. Bueno, casi, Miguel, casi 40 años. 40 años llenos de anécdotas, llenos de compras, llenos de premios. Coméntame un poquito, hazme un balance de estos. Bueno, yo estuve muchos años, porque yo en realidad estuve del siguiente varios años, cuando Enrique Villegas dejó la presidencia, luego vinieron después de nosotros, vino la época de José Antonio Valdivia y Villanego, que también hicieron muchas cosas, todo hay que decirlo, y siempre a favor de hacer los doctores y del colectivo. Luego estuvo Paco Cárdenas, después de Paco Cárdenas volví yo nuevamente en el 2010, creo que fue, estuve varios años, hasta el 2015, creo que fue, ya en el 16, 17, estuvo Kiko Zamora, y ya luego retomé nuevamente el tema este de presidente. Tú no te cansas nunca, tú eres un jartible, ¿no? Yo soy incombustible, porque además soy una persona que estoy continuamente trabajando, no ya por la asociación de autores, sino por el colectivo entero, porque aquí están representadas todas las modalidades, autores de comparsa, de xirigota, de cuarteto, de coros, de coros, que muchas veces se olvidan, la mayoría de los autores de coros, porque casi todos están aquí asociados. Y para la venta de esto, tenemos nosotros mucha implicación también con la gente de la calle, hacer un seguimiento de las agrupaciones callejeras, porque algunas de ellas, normalmente las más buenas, las más destacadas, también son asociados nuestros, porque han sacado cosas en el falla o han colaborado con la agrupación en el falla, o sea, que la asociación de autores, yo no quiero decir nada en contra de nadie, pero cuando se habla de, no, es un festival solidario, pues esto es un festival también solidario, porque lo que se recauda aquí, mucho o poco, es lo que va a beneficio de la asociación de autores que está trabajando por el colectivo, y por todos los grupos durante todo el año, durante todo el año. De hecho, ha habido época en la que no solamente hemos trabajado y colaborado con los autores, sino también con los intérpretes y que todo lo que ha nacido, ha nacido, digamos, cerca de nosotros. Y repercute para luego poder hacer los congresos de carnaval, por ejemplo. Nos llevamos ya varios años que no hacemos el Congreso de Carnaval, desde el año 2015 creo que fue, que fue cuando yo dejé la presidencia y hace unos cuantos años, lo queremos retomar nuevamente, a ver si es posible, hicimos ocho ediciones, y además de eso, nosotros estamos muy interesados también en reiniciar nuevamente los debates que hacíamos antes, que se dejaron de hacer, con esto de la pandemia, por eso hemos estado dos años en stand-by con el tema este de la pandemia. El TV Dici la verdad, ¿no? El TV Dici mi verdad, que fue una idea que tuvo en su día Juanca de Aragón, que está teniendo mucho éxito, la hemos dejado hacer ahora en julio y agosto por la calo que hacen, y ahora en septiembre lo retomaremos nuevamente. Hay una lista de personas que ya hemos hablado con ellos, hemos hablado con Ancelu, hemos hablado con Martínez Ares, hemos hablado con este, con el mismo Chapa, con Miguel García Arguez, en fin, que ahí en mente hacen muchas cosas, lo que pasa es que hay que buscar el momento oportuno, ahora en julio y agosto es un tiempo de estar en la playa, disfrutar de esta magnífica ciudad, que es extraordinaria, por la climatología, por la gente, la simpatía, y sobre todo por la belleza que tiene la ciudad y las vistas que tiene, ¿no? Y entonces este año vamos a hacer nada más que un solo martes. Dedicaba precisamente a Merrío de Janeiro, cuando Merrío de Janeiro siempre se hacía un fin de semana, menos un año que lo que se hizo en viernes siempre se hacía en sábado. Tenía mucho seguimiento y la verdad es que aquí vienen muchísima gente de fuera. Ahí estamos viendo algunas imágenes de uno de esos muchos martes de carnaval que se han dado tanto en el baluarte de los mártires como en el baluarte de Candelaria. Además que la asistencia de público, afortunadamente, ¿verdad? No cabe un alfiler cada vez que hay una propuesta de carnaval en verano en cualquier sitio. Este año, ¿cómo se presenta? El próximo martes de carnaval en el baluarte de los mártires. Cada una semana, pues tenemos ahora mismo las entradas son 20 euros. Llamamos ya varios años con el mismo precio, 20 euros. Porque aparte de que vienen gente de fuera, también queremos darle oportunidad a gente de Cali que también están interesadas lógicamente en asistir porque la gente de Cali nunca se cansa de carnaval. Y con lo que está haciendo, estar en ese... Marco incomparable con la caleta. Como es la caleta. El castillo de San Sebastián alumbrando en el faro. Justamente empieza el espectáculo a las 21.30, o sea, a las 9.30 de la noche, cuando la puesta de sol es a las 9.25, más o menos. Entonces viene más que esa puesta de sol en el baluarte de los mártires que está en el faro. Paco Alba, mirando al horizonte. Efectivamente, al lado de Paco Alba. Estamos del busto de Paco Alba. Y además, con esa barra también atendida por el... Caterin del faro. El del faro, que siempre nos ayuda, ¿no? El espectáculo lo presenta David Amaya, que es asociado nuestro y además de asociado nuestro es un artículo que es extraordinario, aparte de autor, un tema ocurrente, canta, en fin, que es un artista, ¿no? Y aparte de esto, actúa un grupo, vamos, el cartel es buenísimo, cantan los primeros premios de cada modalidad, primer premio de coro. Pachamama. Pachamama de Antonio Bayón, que me ha encantado, con unos aires sudamericanos muy bonitos. Canta y actúa el cuarteto del cargo, que este año, además de tener buena pluma, como siempre ha tenido, de Cosi y de también Miguel Ángel Moreno. Los ultraortodoxos. Y también unos golpes y está muy bien interpretado este año, que siempre está bien interpretado, pero este año más que nunca. Los ultraortodoxos de la calle Cardoza. Es un retrato de lo que son gaditanos, así, asterios. Pero gaditanos. En comparsa no viene el primer premio porque tiene otra serie, digamos, de compromiso, aparte también de que también actúan después en otros festivales que hay más próximos. Tampoco podemos repetir el cartel. Y en sí, lógicamente, tiene que ir Manolo Santander. ¿Quién es la comparsa? Después de Cádiz ni hablar. El segundo premio. El segundo premio. Me ha encantado. Después de Cádiz ni hablar, nuestro amigo Sergio Guillén Bancalero, conocido como El Tomate, y El Piru también colaboró ahí, que también escribe, también es autor. Y luego La Chirigota, de Manolo Santander, que no podía faltar. Es verdad que ahora tenemos que recuperar que hemos estado un tiempo con el texto de la pandemia y lógicamente la gente tiene muchas ganas de bromas, muchas ganas de calciendeos, muchas ganas de divertirse. Yo creo que teníamos que replantear que la vida no es eso. Son dos días y, como decía el refrán, bien nublado. Son dos días y la gente nublada. Como decía una chirigota y uno descansando, ¿no? Como decía. Nublado. Entonces, el festival va a ser muy bueno, fue magnífico. Y, bueno, falta una semana todavía para el espectáculo. ¿Y cómo van las entradas? Las entradas van a la misma más o menos. Regular. La mitad de los foros, más o menos, se han puesto muy tarde las entradas. Este año no se venden en el Melli, se venden en el kiosco de la Plaza San Juan de Dios, el kiosco del bus turístico. Sí. También se venden por internet. La hemos puesto un poco tarde. Pero, claro, lógicamente, el que esté interesado puede ir también al Melli porque allí en el Melli le dan referencia de todo lo que tengamos que... Disco es el Melli. Para el que no sea de Cádiz, se encuentra en la Plaza de Abasto, en la plaza donde están los leones y Correo. Allí está Disco del Melli y él también lo puede dar. Enseguida hay en contacto con nosotros. Y luego las que no se vendiesen, en caso de que no se vendiesen alguna, se venderían desde dos horas antes, dos horas antes, en el mismo recinto, en el mismo sitio donde vamos a hacer festival. En la entrada. En el campo del sur. En el alto de los mártires que está al final del campo del sur antes de llegar a la caleta donde está el de Paco Alba que hay una curva. Pues ahí. En ese baluarte. La verdad es que estamos muy contentos porque mucha gente nos llama, se interesan y además de eso que vemos que los grupos están volcados con este tema y bueno, entre el presentador David y Amaya, los grupos que van a actuar, el coro de Bayón, más y más, la comparsa después de que Adén habla el primer premio de Chirigota que es el mando de Santander. Qué noche más agradable. Y el primer premio que es el del Gago, ¿vale? Bueno, decimos el Gago pero no está el Gago, es el Chicho, el... Y todo, todo el cuarteto. Claro. Todos son unos cracks. Además, la persona que nos esté viendo en este momento y nos estén escuchando, los que lo estén haciendo por la radio, lo agustísimo que se está en ese baluarte de los mártires. Ustedes imagínense ya lo ha dicho él antes, al aire libre con todas las estrellas de Cádiz, con esa brisa y ese olor, ese aroma de las rocas caleteras. Y vas a editar donde puede ser cartera. Esas barquillas caleteras. Si tú te pones a analizar cartera, aparte de los premios, es que tú sacas un coro que es sudamericano al máximo y además bien cantado, bien interpretado. ¿Y las letras? ¿Qué dicen las letras? ¿Qué te acuerdas tú de esas letras de Pachamá? Me he fijado mucho en el popurrí y en los ritmos que han metido, más que en este caso en las letras, porque además las letras eran muy sudamericanas y es una música que a mí me encanta. Pero aparte eso es la movilidad que tienen en el escenario y luego tú puedes analizar la comparsa que va, que es gaditana, elegante, muy bien cuidar las voces. Es que el título lo dice todo después de Cádiz ni hablaba. Ese tipo de así tan señorial me gustó mucho en las compras. Y luego después el cuarteto, la poquísima vergüenza dicho en buen sentido, de gato, ¿sabes? Hay para todo. Y los golpes, esto que tienen es una cosa mala que se llama el Río de Janeiro porque aparte de que sean cosas de Cádiz tiene que ser una cosa que transmita eso, alegría, buen rollo, gracias. Y luego la chilegota de Manuel Santander que también ha ido a colaborar para este Carlitos Pérez que también es socio nuestro. Qué gracia más grande. Y la neta de Manuel Sancio Reyes que es autocrada aquí. Pero qué gracia más grande las personas que no lo conozcan Carlitos Pérez. Tiene todo el compás, todo el salero, toda la esencia de los viñeros de nuestra gente de Cádiz, de Cádiz, de Cádiz, ¿no? Qué arte verla. Y tú miras en el punto tan gracioso cuando llega el Popurrí que esto es bajo la gente de Cádiz lo entiende, la gente de fuera puede ser que se quedó un poquito así. Cuando dicen hablando del cambio de febrero a mayo dice un día estaba el Carlitos y no sé qué reunió con unos pocos tomando copas y dice uno tú no tienes cojones de pasar el carnaval febrero y dice que no, aguántame el cubata. Esto es graciosísimo. Qué arte, pero además de la forma que lo dicen con la gracia, con los ademanes, con la mímica, además que no es hecho a propósito es que le sale del corazón que es lo bonito la naturalidad. Esta serie batallada todos los años unos toquetazos que yo los puedo analizar. Hay que ver qué tontería lo que ha dicho pero que eso es como se dice y además el punto de meterlo en el repertorio y que además meten ahí una cosa que tiene mucha enjundia y tiene mucha profundidad pero con qué arte dicho y con qué gracia y cómo la gente enseguida lo coge lo rebobina. Estamos con la sonrisa en la boca desde que entramos en estos martes de carnaval hasta que nos vamos no se puede remediar. Merrío de Janeiro aquí en Cádiz. El nombre de Merrío de Janeiro fue también idea de ellos de Paco Leal, Emilio Rosado, Mel Gómez, en fin. hemos dicho algo. Incluso todavía se conserva el cartel de ese año de Merrío de Janeiro que lo pusimos nosotros ahí a la entrada de autores que está en la calle de Santa Elena al lado de donde está la Peña Paco Alba que está del Parque Bomberos y es un cartelito de sí improvisado por estos dos y el nombre es ideal Merrío de Janeiro. Oye, Miguel, en tantos años casi 40 años de Merrío de Janeiro anécdota imagino que habréis vivido y disfrutado todas buenas, ¿no? ¿Alguna malilla? No, mala ninguna, mala ninguna, ninguna experiencia mala, ninguna, porque además en esos festivales no solamente ya entra la gracia de la gente de Cádiz sino que la gente siempre colaboraba muchísimo. Yo me acuerdo que al principio colaboraba mucho Antonio Muñoz como estaba el presidente de Cádiz y un año que nos regaló un montón de comida nos regaló para todos los actuantes unas bolsas con regalos de casés y fueron tanto la comida que se puso que incluso le llevábamos helado para todos los grupos se portaba la gente muy bien y un año que fue tantísima la comida que puso que resulta que solaron un montón de bocadillos y cantaban ese año fue el primer año que se hizo la momia de juguete cerraron el espectáculo a las 6 de 7 de la mañana con esas bolsas esa cantidad de bocadillos mira empezó de cachondeo a comerse un bocadillo el lobe y otros más y todo el mundo ah aquello que comiendo a usted mira empezó a repartir una guerrilla de bocadillos hacia el público al público y el público impresionante eso fue impresionante impresionante creo que incluso la momia de juguete para jugar los niños para jugar yo creo que eso lo sacó el hijo de Enrique Viñiga que ya falleció y también colaboraba un poco los hermanos y la verdad es que era gente muy ocurriente no solamente ya por lo que cantaban sino que en medio de repertorio se le ocurría a cualquier trajera el lulu el que fuera digo el lulu el caro el que fuera decían cuatro vanplines y ya la gente interconectaba con el público y eso se ha perdido esa forma de interconectar entre el público entre el actuante y el que está escuchando que ya tú no sabes si el arte está en el que actúa y contesta o en el público y responde eso yo creo que eso ya hay que recuperar un poquito esa espontaneidad del falla el falla no solamente puede estar para que una persona esté dirigiendo al público desde el patio de butacas aunque lo pague una entidad o lo pague no tiene que ser todo espontáneo yo me acuerdo cuando vine aquí a Cádiz pero no hay no pasa algunas veces que hay excesivo protagonismo del público porque yo algunas veces lo veo es un excesivo protagonismo del público porque está acondicionado al que va dirigiendo el público en Cádiz la gente nunca se ha dejado de dirigir ahí me contó Enrique Villegas una vez que cuando vino aquí de Huelva al principio siendo muy joven hacían unos festivales por la mañana no sé si era un boceo o algo en la pasatoria de Cádiz como estaba muy reciente en la guerra pues dice que ponían todos los días unas placas unos discos para animar a la gente estaba la gente un poco triste después de lo que había pasado y ponían los duros antiguos y salía Vicente del Moral que entonces era consejero venga animal no sé qué gaditano que aquí la fiesta de alegría no sé qué y nadie respondía y justamente el domingo por la mañana que no se puso la música ni nadie incitó al público para nada dice que la plaza de Torontera que era donde se celebraba el festival de los combates de boceo la plaza entera al unísono vibrando con los demás pero este pasó lo es porque en Carranza en la última época de Irigoyen antes de bajar Cádiz a segunda yo me acuerdo que hubo un partido el Cádiz y Jhon y el Cádiz estaba muy mal porque se podía condenar al defenso y entonces contrataron a Manolo el del bombo bueno llegaba con el bombo por todos lados llegaba a fondo venga chicos no sé qué animad no sé qué nadie respondía fue la preferencia esto no pasa en la vida he estado en todos los campos de España no sé qué nadie respondía y justamente cuando ya el hombre se cansó se fue con el bombo y se sentó en el asiento suyo de preferencia allí en el banco de pista todo el campo entero porque la gente es espontánea de por sí el arte de Cádiz es genuino va en el ADN del gaditano oye y tú que eres tan gaditano tan gaditano estamos en una semana en la que vamos a celebrar algo tan gaditano tan gaditano como el trofeo de los trofeos y a ti te gusta mucho el fútbol también y sobre todo el Cádiz que me puede contar qué nostalgia o qué sabor del trofeo te trae a la memoria de tus tantos trofeos vividos y disfrutados yo tuve la suerte de la última temporada en Mirandilla en el 55 yo estuve yo al Mirandilla con mi vecino Enrique Moreno y también con mi padre que me lleva mucho al fútbol y vine a seguir el trofeo y vine a seguir el estadio y básicamente el trofeo desde su nacimiento lo he seguido lo he seguido te puedo contar cuenta un poquito cómo nació el trofeo de los trofeos el trofeo Carranza para recaudar dinero el trofeo Carranza fue un invento que hizo en su día José León de Carranza el alcalde de Cádiz en esa época que era el hijo de Ramón de Carranza y por lo que tengo yo leído y escuchado y sacado en conclusión se trataba de alguna forma de alargar el verano porque en Cádiz el verano empezaba más o menos a mediados de julio y terminaba a mediados de agosto entonces para alargar el verano dos o tres semanas más lo ponía final de agosto lo ponía final de agosto incluso hubo algunos años a principios de septiembre entonces traía los mejores equipos de fútbol claro empezó también un poquito de la mano por su hermano de España y del mundo claro es que su hermano fue también presidente del Sevilla entonces los trofeos de Carranza empezaron con el Sevilla con otro equipo con el Sevilla con el Barcelona con el equipo que fuera con el rival más directo hasta que llegó el Madrid y ya lo ampliaron a cuatro equipos entonces esto era una fiesta que no solamente tenía ya el trofeo ya deportivo que se llevaba aquí toda la provincia entera se volcaba la provincia entera sino toda la laguna tú te recordarás que era una fiesta total en los chalés en la calle en el mismo Cádiz entero en el Cádiz entero en el Cádiz entero lo mismo alrededor que tenía allí la laguna con un montón de vegetación después se llevó a la playa unos festivales muy interesantes nosotros incluso organizamos unos festivales ya más adelante con Pepe Mena en la alcaldía digo en la concejalía de fiesta el trofeo que es una auténtica obra de arte es una obra de arte lo que es la parte digamos de orfebrería era una obra de arte también la forma de Cádiz entero y el trofeo era una obra de arte ¿cómo se exponía en los escaparates de Vicente del Moral en la calle San Francisco con Columela? es que eso vamos a ver el trofeo y Cádiz estaban más o menos unidos y además como hubo unos años que venían los del Madrid venían tu familia de Sevilla tu familia de Madrid tu familia para vivirlo aquí en situ porque era totalmente distinto entonces tampoco se retransmitía por televisión dicho sea de paso es que la televisión tiene dos vectores dos caras por un lado al trofeo en este caso a Berrío de Janeiro o al carnaval en general le da una proyección a nivel digamos internacional o nacional o a Andalucía lo que fuera pero por otro lado la gente se acostumbra ya a ver el partido de su casa y exceptuando los muy acérrimos del Cádiz como soy yo en este caso que queremos verlo allí pero claro de alguna forma eso condiciona mucho a la gente yo creo que este año no tiene un buen trofeo en un solo día el Cádiz Atlético de Madrid que es el día 4 de pasado mañana y la verdad es que es una fiesta mágica porque no solamente ya es el gano del partido sino es todo que rodea el trofeo que eso eso ha ido a menos ¿cómo se colaban algunos en el estadio Ramón de Carranza personas que no tenían dinero y cómo y cómo se las ingeniaban cosas de capital un artículo para entrar ¿qué prensa fue? sobre las mil y una formas de colarse en el trofeo Carranza yo también me colaban en el trofeo Carranza cuando era un chavajo joven ya no me cuelo ¿y con una bolsa de hielo? bueno la bolsa de hielo va a decir que era eso eso es muy típico pero por ejemplo una cosa muy graciosa es que alguna gente joven no lo conoce el trofeo tenía estaba tan bien cuidado que antes del partido una banda de música daba la vuelta a todo el estadio y entonces pues interpretaba paso doble era la banda de la Cruz Roja pero algunos años venía también la banda de infantiles no de la marina de marinería iban los marineros tocando y hubo una vez uno que como no sé si era un marino o hecho la vida y la marina se puso el uniforme de marina cogió un bombín de bicicleta eso es antiguo que había así y fue se puso al final de la banda haciendo como el que tocaba y de la huerta por todo el campo hasta que la gente se dio cuenta que era un elemento y cuando terminó ya la huerta se sentó allí con todos los marineros en fondo sube ¿cómo vibraba el estadio Ramón de Carranza que se llamaba antiguamente hoy el nuevo Mirandilla ¿cómo vibraba la gente que estábamos en la playa? yo me acuerdo el balíndez de trofeo fue la final Zaragoza-Barcelona que todo el mundo se esperaba que el Barça no iba a ganar al final empataron y siguieron empatados en la porro ¿tú tienes tu lugar en el estadio? ¿siempre te sientas en el mismo sitio? no, no, no antes tenía mi banco de pistas en preferencia ahora últimamente me voy a fondo que voy a tribuna a tribuna voy menos me gusta más estar con gente que lleven más ambiente a estar a ti te gusta estar con la gente apasionada ¿no? entonces yo me acuerdo ese trofeo el Barcelona de la época de Cosi Cubala fue un Barcelona histórico y como no podían desempatar inventaron el tema de penaltis y se inventó aquí en Cádiz ¿ah sí? sí, sí, lo inventó Ballester 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 era el hijo de Vicente Ballester que le habían fusilado a la guerra ¿y cómo surgió? porque se le ocurrió el tema ese de los penaltis y ya se extendió a todo el resto de los espectadores de los trofeos de los trofeos que había así amistosos y al otro la UEFA y luego la FIFA bueno pues entonces yo me acuerdo que fueron tantísimos los penaltis que se tiraron que tiraban cinco penaltis otros cinco penaltis y volvían a empatar y así estuvieron hasta yo qué sé un montón de tiempo y ese año Paco Alba sacó una comparsa creo que eran los curruquillos eso fue en el año 62 más o menos aunque los curruquillos fue en el 63 y decían que se habían puesto el Barcelona y decían si penaltis se siguen tirando nos dan las tres de la madrugada y hasta termina chutando don Vicente del Mora eso fue famoso eso de estar tirando penaltis penaltis una cosa histórica estaba el estadio llenísimo estaba gente tan llena de estadio que la gente de tribunal no se podían sentar tienen que estar de pie y la gente de pie o sentada en la en las propias gradas que había en el en el estadio y es más el año de Fiorentina con el Benfica que pasó algo parecido también la gente que estábamos sentados en preferencia la policía armada nos hizo bajar al césped y estaba la gente sentada alrededor del césped toda la parte de preferencia sentada la gente a medio metro del césped bueno y los carnavaleros también los los cadistas que son vamos a recordar Veraluque cuando sacó aquella pedazo de chirigota que cada vez que cantaba el estribillo todo el mundo se ponía de pie cantando yo no he venido aquí a hablar del trofeo es que todo surge un hombre tan tan caditano como tú el trofeo a la vuelta de la esquina pasado mañana buen partido entonces el que nos espera pasado mañana pasado mañana el que iba a ganar el trofeo pero el día 9 que es el próximo martes dentro de 7 días el melli disco del melli la sala flores el quiosco que está en la plaza de San Juan en la plaza de San Juan de Dios frente por frente al ayuntamiento al lado del edificio de Maya donde está bueno donde está donde se venden las entradas del bus turístico internet ticentradas.com y el mismo día en la misma puerta del valuarte de los mártires y si no se venden todas las entradas que a veces ocurre que te quedan unas pocas sin vender se venden dos horas antes en el en el propio valuarte de los mártires pero vamos a ver que yo me entere Miguel que se enteren todos nuestros amigos y amigas que es lo que vamos a disfrutar quienes son los que nos van a cantar la esencia la copla la música de nuestra tierra quienes son pues son primer primo de coro que se llama boro pachamama la comparsa segundo primo de comparsa después de cadir y hablar una comparsa que me ha encantado primer primo de chirigota la misión bueno o el evangelio de Manolito Santander y Candito Pérez el chirigoto de Manolito Santander para que todo el mundo nos enteremos yo creo que eso es más rápido y más directo y después el cuarteto de muy poquísima vergüenza y de mucho arte que se llaman los ultrartodosos de la calle Cardoso casi nada casi nada uno en el centro antiguo de Cádiz ustedes no son de Cádiz están los callejones de Cardoso que tiene muchísima historia y que tiene mucha esencia de nuestra tierra pues Miguel yo creo que te has quedado bien ¿verdad? hombre no se te ha quedado nada en el tintero me queda mejor cuando termine el martes de carnaval el 9 de agosto y ya podamos reinventar o reiniciar todos los proyectos que tenemos son muchísimos entre ellos volver a hacer ahora del próximo mes de septiembre nos vamos a replantear hacer el tibis y en verdad no tan distante como a usted hasta ahora que se hace una vez al mes lo vamos a hacer con más facilidad porque vamos a iniciar un montón de debates un montón de charlas con muchos autores que están muy que son muy necesarias no, no estamos muy en contacto con nosotros es que la gente el próximo concurso como no haya unos cambios muy drásticos y muy profundos en algunos aspectos de las bases no en cuestiones ¿en cual en cual Miguel? por ejemplo el tema de los derechos de autor ahí estamos muchísimos autores llevamos ya tiempo hablando ¿qué pasa ahí? que los grupos no están de acuerdo sobre todo los autores bueno los autores y también los intérpretes que los derechos de autor no se pueden ceder a nadie de una forma así tan alegre y tan tan alegre y tan y gratuita no, no los derechos de autor eso hay que hablarlo ya estamos ya asesorados por EGAE por los grandes bueno por los profesionales jurídicos de EGAE y los derechos de autor eso hay que hablarlo o sea nosotros no vamos a admitir que el concurso que es popular lógicamente que tiene una trascendencia por encima ya de los intereses de los grupos yo lo sé y que queremos lo mejor para Cádiz pero no se pueden ceder los derechos de los grupos de una forma tan alegre y tan tan como se está haciendo yo creo que ahí el ayuntamiento tiene que replantearse como ya está el patronato que más o menos era un cortafuego y era un contrapeso también de lo que se decidía allí en el concurso y desde que ya está el patronato el ayuntamiento no se puede convertir en el dueño y señor de una fiesta y de un concurso que en realidad el ayuntamiento lo único que hace es poner las infraestructuras y los técnicos que eso si el ayuntamiento no lo quiera hacer lo podemos hacer también nosotros pero vamos nosotros queremos ir de buen rollo y con razones de peso y lógicamente para conseguir un concurso cada vez mejor ¿vale? a ver si podemos revertir esta dinámica digamos de descenso del concurso a todos los niveles cada vez se extiende menos lo que es la divulgación del COA porque hay muchísima gente que no sabe manejar las redes sociales y no es igual que lo vean en una comarca aquí lo vea por ejemplo tu Andalucía bueno pues Miguel se nos ha ido el tiempo todo en beneficio de nuestro carnaval y de nuestro Cádiz desde la asociación de autores del carnaval y de Cádiz gracias por haber estado aquí con nosotros y ya saben ustedes señoras y señores que el próximo martes en el evaluarte de los mártires no se pueden ustedes perder el gran martes de carnaval me río de janeiro me río de janeiro bueno y ahora nos vamos a ir a dar con Miguel una vueltecita gaditana por los escaparates y después llegará nuestra querida compañera Marta Tocón que nos va a traer los últimos datos del paro del pasado mes de julio con el secretario provincial de UGT Antonio Pabón no se lo pierdan muy buenos días que tal están abrimos de nuevo esta ventana el mirador en verano aquí en Onda Cádiz Televisión la radio televisión municipal de Cádiz vamos a seguir seguimos en directo en este programa como saben vamos a centrarnos ahora en esos datos del desempleo que se han publicado esta misma mañana por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en este caso una de las informaciones una de las noticias que marcan esta agenda del día en las cifras registradas en las oficinas de los servicios públicos de empleo en este caso pues se sitúan a 2.920 personas salen de las listas del paro durante el mes de julio como saben en la provincia de Cádiz en este caso una bajada del 3,67% dejando el número total de parados en 11.050 personas aquí en nuestra provincia bueno ¿qué significan todos estos números? vamos a analizarlo hoy y esta mañana hemos invitado en este caso en el mirador Antonio Pavón secretario general de UGT en Cádiz para hablar y hacer un poquito balance y valoración de estos datos de estas cifras así que sin más le damos la bienvenida Antonio muy buenos días ¿qué tal estás? buenos días muy bien Marta muchas gracias también por la invitación y como todos los primeros de mes como lo ha tramito Violeta nos vemos aquí en Onda Cádiz para analizar los datos del paro y siempre a vuestra disposición cada mes vienes en este caso para valorar esos datos del paro en este caso un ángulo abierto con nuestra compañera Ana Zambrano o sea que te sientes como en casa Antonio la verdad que sí me ha gustado siempre aquí bueno en este caso primer lugar valoración balance de estos datos parece que continúa el camino la senda positiva ¿no Antonio? sí los datos que nos ha dado hoy el ministerio la verdad que son buenos para la provincia de Cádiz también para Andalucía no así en el conjunto del estado donde parece ser que ha aumentado el paro pero en la provincia de Cádiz pues tenemos 2.920 desempleados menos como tú bien has dicho y además hay que resaltar que es la provincia de España junto con La Rioja y Alicante donde son las provincias donde más ha descendido el paro lo cual es un dato siempre muy bueno para la provincia que los datos del paro que disminuya y es verdad que tenemos ahora mismo el número de desempleados se ha quedado 135.495 parados ¿vale? ha descendido con respecto al mes anterior en 2.920 y con respecto al año anterior de junio de 2021 pues tenemos 10.863 parados menos lo cual bueno nos retratamos a los datos de la prepandemia 2019 donde estamos muy cercanos a esa creación de empleo que se iba gestionando y que la pandemia ha cortado y si miramos por sectores el paro ha descendido principalmente en el sector servicios con 2.712 parados menos y en el colectivo también que llevamos nosotros sin empleo anterior con 398 y donde ha aumentado ligeramente es en la agricultura y en la construcción normalmente en verano siempre pasa eso el sector servicios como consecuencia de las campañas de turismo que vienen a la provincia de Cádiz que está de moda y que vienen muchas personas pues se activa la contratación principalmente en el sector servicios pero la nota negativa siempre que resaltamos en la provincia de Cádiz es que el paro tiene rostro femenino son las mujeres nosotros decimos siempre las peor paradas tenemos una tasa que ronda casi el 70% de parados en la provincia de Cádiz son mujeres y que son más de 80.000 paradas las que hay sin embargo con respecto a la afiliación son datos muy buenos ya lo puso también los que tenemos ahora mismo afiliados son más de 400.000 afiliados concretamente 418.263 900 más que en el mes pasado y más de 15.000 con respecto al año anterior del mes de junio y resalta también que el paro desciende en todas las comarcas menos en las sierras y las andas que ha aumentado ligeramente pero también es como consecuencia porque también allí el peso de la agricultura es mayor que el sector servicios y por eso las campañas ahora quitando la vendimia que empezará bueno que ha empezado ya y que empezará su auge casi en el mes de agosto porque se está adelantando pues posiblemente también la agricultura el mes que viene pues descende y con respecto a los contratos que otro factor que nosotros analizamos también pues se han producido 43.731 contratos es verdad que son menos que el mes pasado pues sí 8.000 menos que el mes pasado y también 15.000 menos que el año pasado pero hay que decir que es que muchos de estos contratos que se venían haciendo en el sector servicios y precisamente con la entrada en vigor de la reforma pues se han ido convirtiendo en indefinidos por lo cual las contrataciones van a ir descendiendo lo cual nos quiere decir que el número de afiliados siga aumentando y de esos contratos que se han hecho y fruto de la reforma laboral pues más del 40% han sido contratos indefinidos lo cual bueno nosotros siempre sacamos pecho en ese sentido porque es una reforma laboral fruto del diálogo social con los empresarios y el gobierno y estamos viendo como realmente antes de entrar en vigor el porcentaje de contrataciones indefinidas rondaba entre el 2 y el 5% dependiendo de los meses sin embargo llevamos ya meses por encima del 40% lo cual quiere decir que el aspecto normativo era muy importante lo decíamos siempre en la provincia de Cali había más trabajo que podía ser considerado estructural que temporal pero bueno la cultura que se ha emperado durante los últimos años en nuestro país pues estaba más enfocado hacia el contrato temporal y estos datos bueno de la reforma laboral está poniendo en valor que las contrataciones indefinidas pues eran posibles y que el contrato era prácticamente estructural por lo tanto con todos estos datos que hacemos desde UGT Cali pues una evaluación como no puede ser menos positiva puesto que siempre que desciende el número de desempleados pues es positivo para la provincia de Cali sin embargo lo cual nos quiere decir que tengamos déficit que queremos siempre manifestar ¿vale? y tenemos que hacer ese cambio de modelo productivo que estamos en ello y que los fondos europeos una oportunidad que tenemos para cambiarnos un modelo productivo donde la contratación definida pues sea y fija y el sector industrial el trabajo industrial pues sea el dominante más que el sector servicios y sobre todo también muy vinculado a la energía con esa transición energética justa que necesitamos y esa transformación de modelo productivo hacia una energía en consumo de energía más sostenible es una oportunidad que decía que teníamos que tenemos que aprovechar pero también tenemos que ver que los elementos que se han puesto por parte del gobierno central de esa reforma laboral pues son factores o circunstancias que van a favorecer precisamente ese cambio esa contratación definida como hablábamos antes de la reforma la reforma laboral y también bueno tener que decir también que Cádiz tenemos un sector servicio muy dependiente del sector servicio y sabemos que el sector servicio pues estamos condicionados al turismo y Cádiz bueno hay que diversificar ese turismo pero principalmente en la época veraniega y preveraniega donde empezamos ya a partir de abril cuando empieza el sector servicio a Ebulli y empieza bueno pues esas contrataciones es un factor que tenemos muy pendiente en Cádiz esa dependencia como decía al sector servicio pero bueno que con esos fondos europeos y ese cambio de modelo productivo y esa diversificación que tiene que haber del modelo productivo pues evidentemente nos llevará hacia un modelo donde el sector industrial que es muy es el que más mejor calidad de empleo genera y es al que tenemos que seguir y también bueno esos objetivos de desarrollo que tenemos europeos esa agenda 2020-30 que bueno 2020-30 la 2030 la 2030 pero hay que decir bueno que esos objetivos también van en esa línea de consolidar pues cambio de consumo energético y hacer una economía más sostenible para eso necesitamos poner tareas ¿vale? nosotros siempre aparte de la tarea que nosotros tenemos que defender a los trabajadores también le ponemos tareas al gobierno central porque necesitamos también esos PERTE aunque va a venir ya uno para el sector aeroespacial pues que vengan también más PERTE para otros sectores donde se pueda pues también tratar de de esa tasa de paro que aunque donde más ha descendido seguimos siendo la segunda provincia de España con más con más tasa de paro que un handicap que siempre hemos tenido pero también el gobierno de la Junta de Andalucía le queremos poner tareas necesitamos esos planes específicos para la provincia de Cádiz muchas veces lo hemos hablado y todo el mundo coincide pero necesitamos ya esos planes específicos para la provincia de Cádiz sobre todo para ser para los jóvenes que tienen que que construir su su proyecto de vida y que no tengan que irse a otras ciudades o a otros países buscando pues desarrollar como decía ese subproyecto y que el empleo es un factor importante para quedarse en el territorio ¿vale? por lo tanto esas dos tareas también necesitamos ver esos fondos europeos que se pongan encima de la mesa necesitamos saber hacia dónde va a caminar ese proyecto para y no con la excusa de criticar como muchos sino simplemente para saber dónde podemos impulsar también y apoyar para que ese cambio pues traiga lo que deseamos todo para la provincia de Cádiz que es más empleo de calidad sobre todo más incorporación de la mujer y que la temporalidad y el desempleo pues dejen de ser el factor dominante de nuestra provincia de Cádiz bueno pues eso es un poco así en resumidas cuentas lo que podemos comentar así más allá de resaltar también que es un dato importante que yo siempre me gusta y analizando el paro femenino curiosamente en los menores de 25 hay más paro de hombres que de mujeres son 5.000 y pico los jóvenes que hay parado y sin embargo las mujeres en esa edad pues son 4.000 y pico pero a partir de las demás franjas se dispara siempre la mujer es la que encabeza de 25 a 45 años es bestial la tasa de desempleo de la mujer yo creo también muy condicionada por ese papel también que desgraciadamente pues que que tiene que compartir la vida familiar y el cuidado de los hijos y que le impide bueno pues estar en el mercado laboral pues de manera más presente y también mayores de 55 también la tasa es muy grande pero era resaltar eso menores de 25 años curiosamente hay más hombres desempleados que mujeres bueno vamos por el buen camino ¿no? Antonio aunque se necesita pues que se den pasos adelante y que se materialicen esos planes específicos como decía antes el hecho de que la tasa de paro o los paros vaya descendiendo es algo positivo de hecho estamos ya como decía pues con datos prepandemia 135 134 en el 2019 más o menos llevo una gráfica que tengo y voy evolucionando en cientos años y veo como va prácticamente solapándose al 2019 que era una época muy buena donde veíamos como el potencial del crecimiento económico y va y bueno y con respecto a esto estamos estamos bien sin olvidar que el panorama de incertidumbre económico que tenemos a nivel global ya no solo de nuestra comunidad nuestra provincia y de España y de Europa y de mundial sino esas tensiones que hay con el tema de la energía y de la electricidad y de la inflación de los precios pero también esa guerra de Putin en Ucrania porque está haciendo que se dispare y que esa incertidumbre pues no es el mejor momento o la mejor oportunidad o las mejores condiciones para crear empleo sin embargo aún con esa incertidumbre vemos como la provincia de Cadiz y en este caso España o nuestro país pues con las medidas que se están poniendo por parte del gobierno central que es verdad que hay que agradecer el esfuerzo que se está poniendo para que la crisis no la sufran las personas como ocurrió en la crisis del 2013 sino que que venga a paliar con todas esas medidas de apoyo pues a los consumidores a los jóvenes a los empresarios y al mantenimiento del empleo que están dando sus frutos y como consecuencia de eso pues el empleo se está manteniendo con lo cual yo creo que hay que agradecer y también esa reforma laboral aunque nosotros de manera irónica decimos que se la debemos al Partido Popular porque pues gracias a un voto de un diputado que se equivocó pues bueno vemos como esa reforma laboral está surtiendo los efectos que deseamos y yo espero que el Partido Popular la posición cambie y quiero escucharlo decir que la reforma laboral es beneficiosa y que realmente está creando empleo más que ese debate estéril de poner sin necesidad en el camino y que creemos que es el momento en España y en nuestra comunidad y sobre todo en Cádiz de que todas las administraciones y todos los partidos políticos y todos los agentes económicos y sociales empujemos en el mismo sentido porque la situación de incertidumbre es muy delicada y puede si nos ponemos en peor escenario pues no me gusta ser catastrofista pero creo que debemos de estar a la altura los agentes económicos y sociales junto con los partidos políticos y las administraciones para poner en marcha pues mecanismos que sean capaces de amortiguar las posibles consecuencias negativas que tengan pues esa guerra y esa tasa o esa inflación que está habiendo como consecuencia de la subida de los carburantes y de la electricidad hay que estar en alerta porque vemos la situación en Ucrania que nos pilla muy lejos pero no es así Antonio están aquí los efectos y vemos cómo está impactando y es verdad y lo vemos y lo vemos el día a día además hay cosas que el ciudadano no entiende y pongo un ejemplo si el barril de Bren antes de la pandemia pues el año pasado o antes de la pandemia estaba al mismo precio que está ahora sin embargo los carburantes estaban a un euro un euro y algo el gasoil y ahora está casi a dos euros es verdad que estas dos semanas ha bajado sin embargo la plantilla prima estaba igual entonces ahí hay unos beneficios siempre de esas grandes multinacionales y esas empresas del sector bueno que yo creo que la medida que también ha puesto el gobierno de que en una situación excepcional también tienen que colaborar y que esos beneficios pues tengan que repercutir también para paliar las necesidades que tienen las clases más trabajadoras y las clases que hay que darle más vulnerables que hay que darle esa protección ese escudo social que se puso en marcha en Andalucía como decías también ha descendido en 2.263 personas tengo aquí y en España pues ha subido ligeramente los datos del paro 3.230 personas en julio puede acusarse también como bien decía uno de los motivos principales pues esa incertidumbre a nivel internacional sí yo creo que la causa es esa pero si miramos en un ámbito interanual vemos como realmente la economía se está manteniendo pese a la crisis que está habiendo bueno creo que los organismos en este pues estaban dando para este año un crecimiento del 4% y del 2% para el año que viene lo cual es un dato positivo más allá de las noticias catastrofistas que tenemos pero sin embargo vemos que la economía con todas las dificultades pues va a mantener entonces si es verdad que a lo mejor puntualmente en este mes pues a nivel de España pues el paro ha aumentado pero a nivel interanual pues vemos como se está manteniendo ese crecimiento de la ocupación y esa calidad del empleo con esos contratos que gracias a la reforma laboral se están manteniendo como contratos indefinidos yo creo que vamos un buen camino verdad que habrá meses unos meses más que otros también motivado también por las condiciones pues somos un país también que depende mucho del sector turístico y es verdad que Andalucía pues es pionero y es un referente de turismo y bienvenido sea pero también Cádiz está de moda y entonces pues eso hace también que el sector servicio como decía pues los desempleados hayan descendido más allá que a lo mejor en otras comunidades pues no tenga tanto peso el sector servicio y evidentemente pues ese turismo pues haya hecho que el sector servicio allí pues sea menor y el paro pues haya aumentado hay que ser prudentes también a la hora de calibrar estos datos ¿no? teniendo en cuenta pues que estamos si nos situamos en la provincia de Cádiz donde como bien dice el sector servicios pues tira mucho más ¿no? Totalmente o sea la prudencia siempre debe ser la característica los datos hay que analizarlo es verdad que en un mes es un indicador de cómo puede variar pero no es la tónica ¿vale? es verdad que nosotros en Cádiz llevamos varios meses muy buenos ¿vale? desde que entró la reforma laboral y como decía pues estamos ocupando tasas de teniendo tasas de paro y de ocupación muy cercanas a la del 2019 a la pre-pandemia pero es verdad que los indicadores económicos no se pueden ver en un momento dado una foto es una foto pero hay que ver cómo va evolucionando y a veces pues tiene unos piquitos de sierra que suben y bajan pero lo que hay que ver es la línea cómo se mantiene y vemos cómo la economía en este caso concreto del empleo en la provincia de Cádiz y en el país pues va va bien ¿vale? va bien va cumpliendo no para tirar cohetes evidentemente pero bueno la situación como decíamos es muy complicada y es verdad que hay que hacer también tareas y hay que pedir también que no se bajen las guardias y sobre todo pues seguir estando escuchando a la sociedad escuchando sus necesidades para que las políticas que se pongan vengan realmente pues a paliar esas dificultades que tenemos los ciudadanos y sobre todo la clase trabajadora y el tejido productivo que es el que ahora mismo pues está manteniendo en vilo este país La EPA también ha salido la semana pasada a finales de la semana pasada también por esa buena línea Sí la EPA también venía a consolidar es verdad que la tasa de actividad había descendido pero bueno en un trimestre pero veíamos como sí es una tasa es una EPA una encuesta de población activa donde mantenía el crecimiento del empleo y mantenía también la ocupación y los cotizantes es muy importante la afiliación cuando decimos aumenta la afiliación ¿por qué? porque de ahí se nutren las pensiones se nutren las prestaciones con lo cual es importante que haya gente en el sistema que haya trabajadores y trabajadoras dentro de eso cotizando porque eso viene a aliviar el sistema público de pensiones y el sistema de protección tanto de desempleo como porque quiera que no pues parte de nuestras nóminas pues va va a cubrir pues esa usa por decirlo de alguna manera no me gusta la palabra usa bueno pero para así para esas partidas presupuestarias que necesitamos y como bien se aprobó la última reforma de las pensiones ahora en diciembre pues bueno en el año que viene las pensiones van a subir y con respecto al IPC que es verdad aunque no es el momento pero sí decir bueno que nosotros tenemos ya los sindicatos mayoritarios tenemos una campaña ya de pidiendo que esperemos que ahora ya cuando empiece el nuevo curso político que suele llamar en septiembre pues seamos capaces de ponernos de acuerdo con el gobierno y la patronal para ese pacto de renta que sea capaz de amortiguar la situación de crisis que tenemos y que el reparto de las dificultades pues lo llevemos entre los trenes o sea otra vez que recaiga sobre la clase trabajadora y le pedimos ese esfuerzo a los empresarios para que esa responsabilidad de la que han hecho gala durante la pandemia pues la sigan manteniendo y seamos capaces de conseguir de que los sueldos no sigan perdiendo poder adquisitivo porque la inflación se ha disparado muchísimo creo que este mes estábamos en torno al 10,8% mientras que los salarios están subiendo un 2,5% entonces nosotros queremos empezar las negociaciones queremos ese acuerdo también de negociación colectiva el quinto acuerdo de negociación colectiva con los empresarios y vincular pues sus salarios a la inflación al final de año yo sé que eso a los empresarios no les gusta mucho pero también tienen que entender que nosotros los trabajadores también tenemos que mantener nuestro poder adquisitivo porque al final en definitiva esto favorece el consumo y con lo cual si favorece el consumo favorece también a las empresas los posibles beneficios y una cosa importante nosotros los trabajadores la pérdida de poder adquisitivo nada más la podemos recuperar con la subida de salario entonces es una cuestión de negociación y eso quiero yo hacérselo también que lo vean los ciudadanos y también los empresarios sin embargo los empresarios la pérdida de beneficios la pueden trasladar a los productos que realizan nosotros no tenemos esa oportunidad entonces dependemos de la negociación con ellos entonces yo creo que ese elemento para eso a nosotros es muy importante esa negociación colectiva y poner esas cláusulas de revisión salarial vinculadas al IPC que es realmente lo que nos marca la subida de precios y la posible inflación que haya bueno centrándonos en la contratación mensual me gustaría detenerme ahí ahora en este caso lidera la provincia de Cádiz ese descenso Antonio de esa contratación mensual en este caso con 8.375 menos y si nos fijamos en la contratación interanual en comparación con el año pasado igualmente descendió principalmente aquí en la provincia de Cádiz o sea que son datos bastante significativos y llamativos sí, sí además es lo que reflejaba antes o sea con respecto son 43.731 contratos de hecho eso son es verdad que son 8.000 más de 8.000 menos que el mes pasado pero 15.000 menos que el año anterior pero es también fruto de que muchos contratos que se hacían en abril terminaban en mayo junio y así y esto ya pues con la nueva reforma que entró ya de plenitud en septiembre pues digo en marzo pues ha hecho que todos esos contratos tenían que convertirse en indefinidos por lo tanto la contratación va a ir disminuyendo es verdad porque tiene que ir disminuyendo porque no hay más cabida pero sin embargo las contrataciones que se van haciendo son de más calidad o sea más el contrato indefinido porque ya la propia reforma establece que los contratos temporales tienen que estar muy justificados son contratos de internidad o contrataciones muy limitadas en el tiempo y poco más ya creo que el éxito de la reforma es que pone el foco en que el contrato de partida tiene que ser un contrato indefinido o fijo o indefinido bueno queda trabajo por hacer que eran tareas ¿no? algunas que otra tarea por delante Antonio pero como decíamos vamos por la por el buen la buena senda el buen camino esa sintonía que intentáis desde los sindicatos desde los agentes sociales tener con las administraciones ¿no? Sí, yo creo que un éxito importante con la pandemia es el diálogo social fruto de ese diálogo social se han conseguido cosas muy importantes para la ciudadanía en general para el conjunto de la sociedad pero también para la clase trabajadora de ahí salieron medidas como los ERTE bueno que en una pandemia es la primera vez que se ha mantenido el empleo la crisis anterior fue desastrosa porque era cerrar empresas y trabajadores que iban a la calle con estas medidas se ha conseguido invernar la actividad en cuanto a la actividad económica se ha ido despertando pues se han ido incorporando sin haber perdido pues porque empresa que se cierra es muy difícil que vuelva a abrir sin embargo habiéndola invernado pues ha sido ponerla en marcha y es verdad que como decía fruto de ese diálogo social que ha sido pues una herramienta importante y donde se ha puesto también de manifiesto el valor de las organizaciones sindicales y empresariales junto con el gobierno para elaborar medidas como decía que ese escudo de protección social ha llegado al conjunto de la ciudadanía y hemos sido capaces de soportar y de salir de esa crisis de la pandemia con los resultados que estamos viendo que bueno el empleo sigue creciendo la economía sigue creciendo y la calidad de empleo pues también con lo cual creo que tenemos que seguir en esa senda con ese diálogo social porque es verdad que escuchándonos las partes y llegando a acuerdos pues es mucho más fácil después resolver los problemas de los ciudadanos bueno pues ahí queda esa valoración Antonio pero me gustaría también abordar otro tema antes de terminar la entrevista si me permite en este caso como sabes los incendios continúan activos en nuestro país hemos vivido en esta última semana también en Cádiz incendios también importantes de envergadura desde la UGT habéis lanzado una campaña podríamos decir un vídeo para poner en conocimiento en alerta de esta situación esta grave situación que estamos viviendo aquí este verano en España en el territorio nacional y también aquí en Cádiz si continuamente hacemos muchos vídeos que hemos hecho uno para prevenir la alta incidencia que está habiendo como consecuencia también de las altas temperaturas que está habiendo y es verdad que bueno que España pues se ha convertido prácticamente en una llamarada son miles y miles de hectáreas las que se han quemado de bosques y de plantaciones con lo cual es un deterioro para el medio ambiente pero también lo hemos sufrido en la comunidad autónoma y en Andalucía y es verdad que hacemos esos vídeos de prevención llamando a la gente pues a esa necesidad de que entre todos cuidamos pero también a la administración en el sentido de que hay que prevenir esos incendios y eso se previene los incendios en el bosque se previenen en el invierno en la primavera no en el verano con lo cual ese llamamiento también que hacemos a esos bomberos forestales a ese empleo que la mayoría de las comunidades son empleos muy precarios muy estacionales pues que hay que mantenerlo y que darle pues las condiciones laborales óptimas para que como decía no se produzcan los incendios y desgraciadamente como va el cambio climático las altas temperaturas pues lo vamos a tener encima de la mesa yo creo que es un ojo avizor ¿vale? esta situación que tenemos porque creo que es lo que nos viene con lo cual debemos de aprender de las dificultades las tareas que no se han hecho durante como decía en la época en la que se puede prevenir para que el año que viene pues seamos capaces de que no haya incendios más allá también hemos hecho también unos vídeos con respecto a la ola de calor también pues a los trabajadores a la clase de trabajadoras también pues advirtiéndoles de las medidas que tienen que tomar de descanso de que tener agua fresca de ponerse a la sombra de hacer sus paradas reglamentarias porque ese estrés térmico pues a altas temperaturas pues como hemos visto ha habido una serie de accidentes laborales que se podían haber evitado hay que ponerse ropas de trabajo cómodas para poder trabajar y en el momento en que el trabajador tenga necesidad o sienta pues que está agobiado con el calor pues lo suyo es parar y es una zona donde haya sombra que para eso las empresas tienen que habilitar pues esos espacios y tener pues también pues líquidos en este caso pues agua también que le pueda facilitar y aliviar pues esa pérdida de temperatura o excesivo de temperatura que está teniendo y esas condiciones laborales pues mantener unas condiciones óptimas Bueno pues vamos a ver este vídeo si te parece desde la UGT que habéis lanzado en este caso poniendo en conocimiento en alerta esta grave situación que estamos viviendo en España y aquí en Cádiz también sobre los incendios Este verano ¿te vas a la playa? ¿a la montaña? ¿al pueblo? Vayas donde vayas estás en peligro España se calcina mientras las administraciones miran a otro lado las llamas han arrasado ya más de 70.000 hectáreas en estos momentos tenemos 15 incendios forestales activos desde UGT consideramos inaceptable esta situación hacemos un llamamiento al gobierno para poner en marcha medidas urgentes plan de gestión medidas preventivas más efectivos y un marco regulador común para los bomberos y bomberas forestales de todo el país la vida en mayúsculas está en peligro Bueno, no queremos ser catastrofistas Antonio pero es la realidad lo que lamentablemente está pasando en estos momentos en el país Sí, además es curioso porque es verdad que siempre en verano veíamos los incendios pero es que este verano se han disparado en ese sentido también esa ola de calor que nunca hemos tenido tan acuciante y tan repetida pues son un caldo de cultivo para producir esos incendios y como decían los compañeros de la Federación de Servicios Públicos de UGT en el cultivo de bomberos y bomberas de nuestra federación pues hay que prevenir hay que poner un llamamiento a las administraciones para que ponga en marcha esa prevención porque no olvidemos que esas políticas dependen de las comunidades autónomas y además están descoordinadas si escuchamos la tradición en una va la hume en otra no va una comunidad que pide ayuda otra que no se lo da que no la pide en total yo creo que hay que hacer también y creo que el gobierno está en esa línea de establecer una política común en cuanto a los incendios forestales y sin olvidar como decía pues que las condiciones laborales de los bomberos forestales que también están pues reivindicando esa categoría profesional que tiene esas condiciones laborales que tiene y esa precariedad en muchas comunidades pues son contratos temporales nada más de verano ¿vale? y lo teníamos con la antigua enfoca pero poco a poco fuimos consiguiendo bueno porque la contratación fuese más larga y ya creo que tienen prácticamente casi todo el año completo en el tema de prevención y después también para el tema de verano para estar de guardia en caso de que haya accidente pero bueno necesitamos una reflexión también los ciudadanos también tenemos que poner de nuestra parte en el sentido de bueno no tirar colillas no tirar los vidrios es respetuoso en el medio ambiente cuando se va pues a esas zonas de bosque o donde pueda haber ese riesgo de incendios porque las condiciones climatológicas y ambientales pues son muy propicias a ello bueno se está trabajando en ese anteproyecto de ley común para pues en este caso ¿no? beneficiar ¿no? a estos operarios forestales a sus condiciones laborales que en estos momentos pues como decía incluso hay precariedad se puede hablar de precariedad ¿no? es así desgraciadamente es un sector muy precario porque bueno depende de las comunidades de los antoramas cada una tiene su reglamentación pero ellos de verdad que a nivel estatal se quejan un poco de que las condiciones son contratos temporales sin ninguna cualificación le quieren dar mucho a lo mejor sin la formación necesaria para atender a esos fuegos de hecho desgraciadamente ocurren accidentes de trabajo apagando esos incendios como consecuencia como decía ya no solo por la vorágine del fuego sino también porque la poca formación que se le ha dado a esos trabajadores que muchas veces son contratos temporales y que el resto del año pues tienes que compartir su actividad o su vida laboral en otras profesiones ya sean agrícolas o lo que sea bueno pues este tema da para mucho más hablar te invitamos en otra ocasión por supuesto te veremos el mes que viene seguramente aquí en ángulo abierto ya con nuestra compañera Ana Zambrana para seguir analizando estas cifras de desempleo muchísimas gracias por atender y acompañarnos esta mañana aquí en el mirador Antonio pues muchísimas gracias a ti Marta por invitarme y bueno como tú dices soy un clásico ya somos un clásico los sindicatos en el tema del paro todos los meses pues como remito Violeta volveremos el mes que viene si nos llamas pues aquí estaremos encantados para analizar y desglosar un poco desde nuestra perspectiva pues esos datos de empleo que nuestra provincia pues necesita mejorar día a día bueno pues muchas gracias y feliz verano Antonio igualmente un saludo bueno vamos a hacer un alto en el camino un descanso regresamos aquí en el mirador en este caso con nuestra compañera Manoli Lemos así que no se vayan les esperamos enseguida bueno el próximo 1 de septiembre dentro prácticamente de un mes es una fecha un tanto triste porque se va a cerrar va a cerrar sus puertas un establecimiento que tenemos en la calle Beato Diego que es la casa del terror y lo fantástico de Cádiz oculto de nuestro querido escritor y director de cine nominado en varias ocasiones al Goya nuestro querido José Manuel Serrano Cueto bueno va a cerrar sus puertas aunque aquí a micrófono cerrado estábamos hablando bueno no hay mal que por bien no venga cuando las cosas ocurren es por algo José Manuel buenos días hola buenos días soy de la opinión esa mira si esto tiene que llegar a su fin será porque hay otros proyectos que tienen que venir pues bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros gracias por invitarme vamos a hablar de todo del museo del terror vamos a hablar de la última película que has terminado y lo que estás enfrascado en este momento y también con tu querida pareja nuestra amiga gran luchadora y trabajadora gaditana de Arcos de la Frontera Luisa Barrio que tenemos la suerte de tener aquí con nosotros y de tener también en un bar en el bar La Casa Puerta que es todo un referente de la cultura aquí en Cádiz Capital en esa calle una de las calles más largas de Cádiz Sagasta junto a la calle Sacramento Luisa gracias por estar aquí a vosotros ¿cómo estáis llevando el verano? ¿empezamos así? ¿cómo lo estáis disfrutando o padeciendo? ahora bueno padeciendo porque hace muchísima calor pero vamos ahora ha empezado al mes de julio ha sido un tanto raro pero ahora es cuando se está viendo que ha empezado realmente el verano parece que hay menos gente que el año anterior menos turismo que el año anterior yo creo que de todos modos el verano pasado fue el boom de la gente estaba loca por salir a la calle y la verdad que Cádiz era exagerado de gente este año parece que está un poquito más relajado dentro de lo que cabe bueno vamos a hablar porque también se van a entregar como cada año los premios bar la casa puerta en sus diferentes modalidades de eso vamos a hablar si te parece bien al final vamos a comenzar porque todavía estamos a tiempo señoras y señores de ir y disfrutar de ese museo del terror y de lo fantástico de nuestro Cádiz oculto aquel primer libro te acuerdas cuando escribiste aquel libro cuánto ha sucedido cuánto ha pasado desde entonces hasta ahora pues mira se cumplen este año diez años de la publicación de ese libro una década y la verdad que quien me iba a decir a mí cuando yo lo estaba escribiendo que iba a dar tanto de sí el Cádiz oculto cuando yo mi pretensión no era nada más que escribir de otra cosa que no fuese cine para esas personas que nos estén viendo y que no sepan de qué va ese Cádiz oculto ese libro ¿qué tiene oculto Cádiz José Manuel? pues muchas más cosas de las que yo incluso pensaba porque bueno Cádiz que era no es la ciudad más vieja de occidente tiene muchos años es muy viejita entonces hay muchas civilizaciones que han pasado por aquí muchas historias si creemos en estas cosas también pues muchas energías y bueno pues ese primer Cádiz oculto hablaba de leyendas muy diversas de todas las épocas vamos incluso desde la mitología griega hasta misterios más actuales y la verdad que yo creía que eso se iba a quedar en ese primer volumen pero Cádiz da para más ha dado para más ha dado para un segundo ha dado para un tercero ha dado para este museo y está dando para un libro cuarto que estoy escribiendo ahora o sea que tiene muchas muchas historias que contar si ya nos abrimos a la provincia pues imagínate y parte de todo eso que tú cuentas y escribes en los libros lo tenemos en ese museo de la calle Beato Diego en el casco antiguo de Cádiz por ejemplo muchas cosas de la leyenda de la casa del barco de la casa de los espejos cuéntanos para esas personas que nos estén viendo que nos estamos perdiendo por no ir a este museo del terror y de lo fantástico de ese Cádiz oculto que desconocemos pues mira por lo pronto introducirse en una sala muy diferente un gabinete un gabinete que a mí me gusta de verdad llamarle gabinete de curiosidades pues que no lo hay en Cádiz es como entrar a otra dimensión digamos a otra época mejor dicho estamos viendo alienígenas que sí existen en la provincia de Cádiz esto no es algo que tú te has inventado hay muchos casos de supuestos avistamientos ovnis supuestos avistamientos humanoides bueno ya entramos en creer o no creer pero allí en el gabinete pues tenemos piezas muy diversas bustos figuras libros antiguos cuadros grabados que todo está relacionado con estas con leyendas y estos misterios simplemente el hecho de meterse en el gabinete uno ya se transporta a otra época a otro momento con la música con la luz un poquito de inquietud y rodeado de estos monstruos y de estas criaturas que tenemos aquí que efectivamente por desgracia dentro de un mes pues me los tengo que llevar de allí pero bueno te lo lleva todo todo lo que tiene lugar en ese museo con tanta historia y leyenda de Cádiz te lo llevas a Madrid me lo llevo a Madrid sí me lo llevo a mi casa en Madrid y con la idea de en un futuro pues hacer exposiciones itinerantes o bueno darle alguna salida a todas esas piezas que algunas son realmente valiosas la niña momia por ejemplo yo he tenido médicos incluso que han visto a la niña momia y dudan de si es de verdad porque es una recreación perfecta de la niña momia de la historia de la iglesia de San Lorenzo y bueno pues esas son piezas muy valiosas que aparte de tenerla yo en mi casa en algún momento espero poderle dar algún tipo de salida es una pena que se vaya a ir dentro de un mes sin que mucha gente de Cádiz lo haya podido conocer además algo único no solamente en España en Cádiz sino en España sí no existe prácticamente un museo dedicado a los misterios y al folclore local los hay de brujería los hay que abarcar la España mágica pero no hay o yo por lo menos no lo conozco ninguno que sea de los misterios y las leyendas locales de alguna ciudad en este caso de Cádiz y de la provincia hay que ver cuántas leyendas tiene Cádiz Luisa tú que también eres profesora de filosofía filología clásica filología clásica cuál es la leyenda o la historia que más te atrae que más te gusta de Cádiz me gusta mucho la niña momia pero porque le tengo mucho cariño a ella todos los días que llego allí pues me tengo que acercar a verla le tengo mucha ternura sí porque ella ella formó parte de la preparación de la niña momia para exhibirla en el museo entonces quiero o no ella tuvo el cuidado de ponerle una serie de flores que tiene allí y por eso claro le tiene un poco de cariño de mi marca dan detalle como debe de ser y cuál es la historia de esa niña momia pues es una historia muy curiosa porque es una historia que conocemos parte pero la otra parte entra dentro un poco de las hipótesis de las conjeturas en el año 1987 hace muy poco relativamente se encuentra una niña momificada de forma natural en la cúpula de la iglesia de San Lorenzo esto es verídico esto es real unos albañiles estaban trabajando allí de repente se encuentran con una niña que en ese momento lo único que se sabe es que la niña era de clase social alta porque la ropa que llevaba dicen que llevaba incluso zapatitos de charol pues identificaban a una persona de una clase de dinero se le hace un estudio forense parece ser que la niña había muerto podía ser de finales del 19 principio del 20 y había muerto de un ataque de epilepsia y poco más se sabe de la niña a partir de aquí entran las conjeturas que hace una niña en ese lugar tan raro allí sepultada la ignorancia relacionaba la epilepsia con las posesiones demoníacas si la familia pensaba que estaba endemoniada tenía que enterrar el anzuelo sagrado y bien le pagaron al párroco del momento o bien eran amigos del párroco y pidieron enterrarla en la iglesia y además hacerlo allá arriba para que estuviese lo más cerca de Dios posible esta es una de las teorías de las múltiples que pueda haber qué bonita bueno pues esta es una de las muchas historias reales que ocurren ocurrió en Cádiz que puede ser verdad o tener parte de verdad y parte de leyenda por eso es leyenda porque a lo mejor como la casa de los espejos es también real pero también con unos toques de leyenda y la casa del pirata ahí mismo en la calle de Gato Diego es que Cádiz está llena de tantas historias maravillosas para hacernos una querido director de cine sino muchas películas maravillosas muchas veces muchas veces me lo han dicho a ver cuando te lanzas a hacer una película porque fíjate si hicieras una película sobre la casa de los espejos que bonita la historia nos la vamos a decir para que ustedes vayan a verla allí al museo al museo del terror en la calle Beato Diego y que se la cuente nuestro querido director de cine José Manuel Terrano Poeto y otras muchas por ejemplo la casa la historia de amor tan maravillosa con triste final de la casa del pirata en la misma calle en la que tú tienes el museo una casa preciosa una casa preciosa justito enfrente una historia la verdad que es una historia de fantasmas porque dicen que se oye por allí la voz de este hombre y tal pero como tú decías antes esto es una leyenda que en realidad no tiene un origen así bueno tiene un origen pero me refiero que no hemos encontrado que realmente allí viviese ningún pirata ni nada lo que pasa es que la historia es muy bonita la historia surge en algún momento alguien se la inventaría y ha ido pasando de boca en boca y hasta llegar a nuestros días y la historia es bonita pero triste muy triste porque tiene final triste no tiene final feliz bueno todavía estamos a tiempo de visitar el museo del terror y también tenéis rutas continuáis con la ruta ahora que es de mes de agosto ¿cuáles son las rutas que podemos disfrutar? ahora hacemos rutas además las hacemos con un amigo tuyo con Javier Fornal hombre uno de los más grandes historiadores de Cádiz sí premios este año en la Casa Puerta premios de historia efectivamente efectivamente con Javier estamos haciendo los miércoles leyendas del mar los jueves misterios del pópulo los viernes hacemos el tour oficial Cádiz oculto que incluye la visitaría del museo y acaba por cierto en el bar en la Casa Puerta con una bebida y una tapa cortesía del bar y los sábados Cádiz espectral o sea ahora mismo estamos haciendo cuatro rutas pues no lo podemos perder las entradas podemos comprarla por internet allí mismo cuando vayamos media horita antes se pueden comprar para la ruta no lo tienen que reservar para ir a ver el museo uno va allí compra la entrada en el momento y entra y entra a verlo las rutas hay que reservarlas antes y bien por teléfono bien por mail ¿y cuál es el teléfono? pues mira me va a dejar porque no me lo sé de memoria la verdad me han dejado un poco porque no me lo sé de memoria pero mira el correo casa del terror y lo fantástico ca arroba gmail.com ¿y el teléfono? y el teléfono no me lo sé no me lo sé pero mira si lo ponen en internet lo van a encontrar bueno pues ya lo saben estamos a tiempo todavía porque el 1 de septiembre se cierra y es como decimos algo único no solamente en Cádiz en España que luego creo que vas a hacer o quieres hacer algo una exposición itinerante para mostrar la leyenda de Cádiz por toda esta sí empezar a venderlas por aquí por el sur sobre todo por la provincia y poquito a poco según como vaya resultando pues iré moviéndolo sí ¿sentimiento de pena o de que se abre otra puerta? la verdad es que yo a ver yo creo que soy alguien fuerte ¿no? porque bueno mi vida ha vivido muchas cosas entonces al cerrar el museo pues me supone la verdad que un poco de tristeza sobre todo cuando hago las visitas guiadas empiezo a contar lo que a mí me gusta tanto contarlas allí dentro que de repente pienso hostia que dentro de un mes ya no va a estar esto y dentro de un mes me tengo que poner a recogerlo todo y ese momento la verdad que lo estoy temiendo el momento de ponerme a recogerlo todo lo estoy un poquito temiendo pero por otro lado intento pues mira si ya está he aguantado tres años he aguantado tres años dentro de una pandemia me puedo dar con un canto en los dientes porque podíamos haberlo cerrado meses después de empezar la pandemia tal más lo estábamos pasando pero bueno como decíamos al principio esto es para que otros proyectos que surjan pues le pueda dedicar más tiempo porque también es verdad que en el último año desde navidad hasta aquí que es cuando hemos tenido los meses más duros en el museo yo he estado muy centrado en el museo y he dejado de lado muchos proyectos que yo tenía en Madrid y que me tengo que poner con ellos la pena fue que lo abriste seis meses antes de que surgiera ese bichito invisible que tanto mal ha hecho al mundo entero la COVID bueno pues se cierra una puerta en el 1 de septiembre pero se abrirán muchas maravillosas no hay mal como siempre decimos que por bien no venga a ver si nos da tiempo luego de hablar en lo que estás metido en el cine pero yo quiero saber querida Luisa este año ¿cuánto tiempo llevamos ya con el bar La Casa Puerta siendo todo un referente en la cultura aquí en la capital? Llevamos ocho años ocho ya ocho años ya bueno ocho hace ahora en septiembre y está ahí en el primer lugar en el que todas las personas ¿verdad? buscan tiene de oída de boca en boca el bar La Casa Puerta la calle Sagasta y siempre reunión tertulias exposiciones es como Cádiz muy chiquitito pero inmenso ¿verdad? muy chiquitito pero hay que hacer muchísimas cosas ¿cuántas cosas habéis hecho desde hace ya ocho años? bueno esta sería la sexta edición no la de los premios de los quintos la quinta edición la quinta edición de los premios pero llevamos ocho años haciendo sin parar actividades culturales conferencias exposiciones tertulias de todo tipo de todo ha pasado muchísima gente muchísima gente ha pasado gente yo creo que de todos los ámbitos gente de primera de primer nivel nuevas promesas gente que está empezando o sea yo creo que el bar Luisa pues le da un hueco a todo el mundo ¿no? y luego que eso es muy importante ¿no? la persona como es Luisa ¿no? que está ahí al frente del establecimiento el trato y la forma ¿no? el mimo como decíamos antes del mimo con lo que cuidó lo de la niña momia como mima cada detalle de ese local de la calle Sagasta es que hay que estar hay que estar en un negocio hay que estar y para que vaya bien tienes que cuidarlo y tienes que estar todo el tiempo posible es verdad que descanso muy poco y pero es que no me queda otra no me queda otra si quiero que vaya hacia adelante tengo que estar ahí bueno este año a ver ¿cómo cómo se selecciona? ¿cómo se sabe cómo se elige las personas que van a ser premiadas este año con ese premio tan importante del bar La Casa Puerta? bueno un poco entre los dos lo escogemos nos ponemos a a diferenciar todas las categorías que premiamos y lo decidimos un poco entre los dos por por basándonos un poco en bueno en cómo se ha involucrado en en lo que ha dado en sí un poco en la relación que puedan tener con el bar y lo primero que realmente tengan una trayectoria ¿no? que merezca reconocerse luego miramos un poco la relación que puedan tener con nosotros las actividades que hayan podido hacer y tal y bueno pues ahí decidimos hay solo uno que es el que entregan los clientes que es en el que nosotros hay esos los clientes los que votan y votan a las actividades a una selección de actividades de que vamos de las que más gente ha podido ir y tal en los últimos en el último año y los clientes deciden un grupo de clientes que tenemos habituales del bar son los que deciden cuál es la que merece aquella actividad que merece el premio y quién quién ha elegido el público este año a Lucas Lucas por el libro de las algas las algas maravilloso que ya se ha traducido a varios idiomas y ha ganado muchísimos premios y la verdad felicidades porque es súper merecidísimo dichosa de paso y el de literatura este año literatura Ana Maggi Ana Maggi bueno una de las grandes editoras que tenemos en nuestra capital cómo se esfuerza por la cultura a través de los libros y cómo apoya a tantas y tantas personas que están comenzando a escribir pues merecidísimo también bueno también está el premio Casa Puerta Carnaval ¿a quién este año? a Somancero Somancero la verdad que ellos siempre bueno tienen como la la cosa de empezar antes de empezar el día empiezan ahí en el bar y bueno y solamente que han dado ya varias charlas y bueno sí bueno es verdad que aparte de clientes que han dado una charla pero la relación de ellos el dar el premio es muy bonito por eso que dice porque ellos en carnaval siempre antes de empezar su periplo con la chirigota empiezan allí en el bar a tomarse sus bocadillos y tal entonces bueno lo tienen como base ¿no? bueno y hay otros más por ejemplo la pintura e ilustración que tienen todas las modalidades ¿no? para todas las personas ¿quién ha ganado este año? ¿quién se lo ha merecido? María Luisa Rivas porque bueno nosotros aparte de todas las actividades hay que decir que todos los meses cambiamos de exposiciones y bueno sí que es verdad que ya tenemos hasta una cola inmensa de gente que quieren exponer que al principio bueno eso es lo más bonito que al principio éramos nosotros los que buscábamos y ahora son ellos los que nos buscan a nosotros entonces eso es muy bonito María Luisa Rivas y me encanta también este premio porque es un hombre trabajador incansable luchador activo 100% que no dice nunca que no a nada ni a nadie nuestro querido director de la Escuela de Cine de la UCA Bruto Pomeroy ¿cuál es la relación con vosotros? pues un poco igual además de las charlas que ha dado bueno pues porque Bruto siempre se porta muy bien con nosotros siempre con todo el mundo siempre ha estado pendiente del bar una de las cosas también muy bonitas que fue cuando me robaron el 25 de febrero pues uno de los primeros que llegó a ofrecerse y tal fue Bruto y que fue allí a consumir como apoyo y tal la verdad que fue bonito que maravilloso cuántos momentos vividos a lo largo de estos 8 años y qué familia más grande tenemos ya bueno y el de comunicación este año que yo tengo la suerte de tener uno de los primeros dicho sea de paso el primero me siento tan orgullosa de él muchísimas gracias a quien ha correspondido este año Eulogio 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 García Romero creíamos que era importante también darle un premio de comunicación a los fotógrafos que también comunican importante y entonces este año pues se lo hemos dado Eulogio que también es un habitual de la Casa Puerta se porta muy bien también con nosotros bueno y al teatro a la que le ha correspondido este año es otra mujer de Cire que se lo merece mucho de Cire se lo merece y se merece también que se le reconozca muchísimo muchísimo más de lo que hace bueno y a este no a este no se lo merece el premio Casa Puerta de la música nada más y nada menos Fernando Lobo hombre casi nada cuántos años yo le digo que es mi juglar de la música es como juglar ahora ya se ha cortado el pelo pero cuando tenía el pelo largo era un auténtico juglar de la música maravilloso bueno y el de historia al historiador escritor y guía turístico Javier Fornel siempre presente y un apasionado de la historia un apasionado de la historia como es nuestro querido y admirado Javier Fornel bueno y la gastronomía este año el premio para quién es Manuel Ristorre yo también otro de los grandes otro es otro grande otro grande es que yo creo que poca discusión tiene ¿verdad? no ninguno ninguno los conocemos a todos y damos fe de ellos damos fe de ellos además que en Cali hay tanta gente que se lo merece que muchas veces costará mucho trabajo ¿no? concederlo sí muchas veces ella me frena un poco porque yo cada año meto una categoría más y empezamos con 6, 7 creo y llevamos 12 este año no he querido meter ninguna porque si no nos vamos a premiar a medio Cádiz bueno y hay veces que cuando dudamos entre varios lo dejamos ahí a un lado y pasan los días y bueno ya más adelante escogemos bueno nos queda premium barra la casa puerta al negocio al negocio pues ese es porque siempre no solamente hay que darle cabida al presentador de un libro también a los negocios y normalmente siempre van a dar alguna charla y tal los negocios nuevos que se abren pues por ejemplo la copistería que tenemos en un hospital de mujeres pues una joyería o una peluquería en fin siempre le damos también cabida a la gente que abre su negocio y en este caso es la nueva Tavira una clínica veterinaria que aunque no ha dado una charla pero bueno si se le da por el premio amigo porque está siempre 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 apoyando siempre apoyándome en todo lo que haga en todo lo que en todo hay que premiarla hay que hacerle ese detalle importante como sabes el bar es dog friendly que admite mascotas y muchas de las mascotas que vienen son clientes de esta clínica veterinaria entonces yo creo que después de tantos años de relación con ellos aunque es verdad que no han dado ninguna charla pero merecían el premio bueno y terminamos con el premio honorífico ¿a quién y por qué? pues al igual como decía antes que cuando el robo estuvo ahí bruto otro de los que estuvieron al principio fue Juan José Tellez Juan José Tellez junto a Fernando Lobo un gran amigo estaban ahí los dos apoyando y decían que lo que hicieramos y Ruibal eran los tres y Javier Ruibal también eran los tres diciendo ofreciéndose y es verdad que Juan José ¿cuántas veces ha venido? Sí, ha dado varias charlas y viene muy a menudo otra persona que tampoco sabe decir que no gran escritor gran periodista pero sobre todo gran amigo y solidario 100% bueno pues felicidades a todos y a todas felicidades a ti gracias por saber atraer a la gente en sus diferentes apartados y haber formado en tan poco tiempo en ocho años esa familia tan grande y tan maravillosa en un lugar tan pequeño pero tan grande como Cádiz como es el bar La Casa Puerta enhorabuena gracias gracias bueno se nos queda en el tintero hablar de tus películas eso es porque tiene que venir otro día así que te lo te lo proponemos estupendo gracias a los dos y felicidades por vuestra labor tan magnífica gracias hasta siempre y a ustedes señoras y señores hasta dentro de un ratito que nos vamos a ir con Marta Tocón que entre otras cosas va a hablar de esos bautizos quiñoneros que también tengo la suerte de haber sido bautista en la caleta por ella y por Manuel Tallacé bueno bautizo quiñonero en la caleta hoy precisamente de eso y mucho más le hablarás ahora aquí en el mirador en verano continuamos en directo en este mirador en este espacio donde Cádiz Televisión mirador en verano seguimos en este programa como decimos con más contenidos de Cádiz que pues esperamos les puedan interesar bueno en esta jornada de martes 2 de agosto no es un martes cualquiera como saben hoy Cádiz vive una nueva cita cultural de Quiñones la asociación de amigos Fernando Quiñones continúa su programación de actividades este verano y en esta jornada de martes pues se celebra una nueva edición del tradicional bautizo Quiñonero en nuestra playa de la caleta así que si quieren saber más sobre esta cita quédense con nosotros porque tenemos en este caso por llamada telefónica Blanca Quiñones presidenta de esta entidad gaditana Blanca buenos días bienvenida al mirador hola que hay buenos días muchas gracias por atendernos como siempre gracias a vosotros por también prestarnos atención bueno Blanca día esperado para gaditanas gaditanos Quiñoneros Quiñoneras que cada vez son más en la ciudad todo preparado para esta noche imagino pues sí ultimando los preparativos estamos y bueno muy nerviosos y deseosos de pasar otra nueva velada maravillosa como suele suceder en ese espacio que afortunadamente habitamos y compartimos bueno simpático rito de iniciación Blanca de Caletero Quiñonero esta noche a las 9 es la cita es la hora eso es es un bautizo laico es un ritual ya que se lleva repitiendo desde hace 5 o 6 años donde tenemos siempre algún maestro maestra o maestros de ceremonia que conducen el acto que cada vez lo preparan bueno con más entusiasmo y originalidad y bueno mucha gente deseosa de compartir esta noche de verano que promete como las anteriores en la que el tiempo acompaña y en la que la cultura y nuestra costumbre del espacio que es la literatura el cine flamenco los cantautores la gente el carnaval todo pues de alguna manera nos acompaña en esta noche en la que socios y no socios simpatizantes amigos gente que nos visita por primera vez y que se siente muy vinculada a los objetivos de nuestra asociación los objetivos de nuestra asociación son la obra de Quiñones Cádiz y la cultura quien comulga con esos principios y viene o frecuenta el espacio y a y a la gente tan diversa que pasa por por amigos de Quiñones pues de alguna manera hoy comulgan y comparten juntos pues esos objetivos y una manera de ponerlo en práctica pues es precisamente con el bautizo bueno noche dedicada sin duda pues a la figura de Fernando Quiñones como centro de esta cita y muchas ganas de disfrutar de diversión donde las risas están garantizadas en este bautizo Quiñones ahora estamos viendo el cártel de este evento Blanca si bueno pues esto hemos convocamos a las nueve de la noche pero hemos tenido que adelantarnos a las ocho y media porque bueno hay que tomar nota de quien viene y se pone un nombre gaditano un nombre Quiñonero y se le da su tarjeta recordatoria y demás hay una especie ya de pregón o ceremonia y ya luego el cortejo va hasta la orilla de la playa y luego también esta noche se van a leer quienes han sido designados los premios Mojarrita Nijitero del Año Quiñoneros de Honor y la persona encargada de realizar el cartel de la próxima ruta Quiñones que será en marzo de 2023 todo eso como primicia después del bautizo después del bautizo y antes de empezar el micro abierto luego en el micro abierto pues habrá lecturas en torno a Quiñones habrá intervenciones de cantautores habrá bueno pues de todo un poco como fin de fiesta para celebrar bueno uno de nuestros días grandes que ya nuestros días grandes son en la ruta en la entrega de las mojarritas y es este ya tradicional bautizo el único y es verdaderamente Quiñonero Caletero y Gaditano bueno y ese nombre Gaditano Quiñonero Blanca no sé si lo elige la propia persona o lo decidís vosotros en la asociación si la propia persona hay gente que se pone nombres sacados de las obras de Fernando como puedan ser Hortensia Romero o Juan Cantueso o Lucía la Uruguaya y hay otras personas pues que se ponen nombres Gaditano como pueden ser mojarritas plateadas o piedras cuadradas o o coñetas de la caleta lo que se les ocurra ¿no? un poco también es mezclar bueno la cultura con el amor que tanta tanta falta nos hace bueno Blanca maestro de ceremonia hablabas de esos maestros de ceremonia quiénes van a ser los encargados de oficiar este encuentro este bautizo Quiñonero esta noche pues eso es una sorpresa hasta el final vale no nos lo puedes contar esa es la sorpresa se guarda celosamente suele haber rumores de quién puede ser o no siempre pero la sorpresa las expectativas se guardan hasta el último momento para que bueno realmente sea un regalo para los que esta noche nos acompañen yo creo que nos van a defraudar y seguro que se va a pasar muy muy bien va a ser una cosa también un estreno único en Cádiz bueno pues estaremos muy pendientes de esta noche para conocer y desvelar un poquito esa sorpresa que nos preparáis bueno muchas gracias Blanca se hace este bautizo Quiñonero a orillas de la playa de la Caleta no sé si os está afectando de alguna manera esas obras que se están produciendo en la avenida Duque de Nájera de aquí de Cádiz bueno algo repercuten pero lo que es en el espacio en sí mismo el acceso pero bueno no hay problema perfecto se puede llegar perfectamente bueno pues muchísimas gracias ¿quieres comentar algo más antes de despedir? nada que os esperamos que el aforo está completo tienen preferencia los que vayan a votar si os participan el micro abierto vamos el aforo nosotros intentamos allí que nos entren más de unas 200 personas porque o sea no vamos a ir dejando entrar a la gente hasta que veamos que aquello está demasiado lleno no que quien quiera venir que se venga prontito eso pues animamos a los que nos están viendo que se acerquen ocho y media ha dicho más o menos que empieza o sea que una media horita antes está bien ¿no? acudir por allí por la sede sí sí a las ocho y media vamos a abrir la puerta y a las nueve tenemos que tener tomada nota de todos los que vayan a bautizarse así que muy bien eso quien tenga interés que se pase con un poquito de tiempo y seguro que puede bautizarse bueno pues un placer compartir contigo este ratito Blanca Flores presidenta de asociación de amigos de Fernando Quiñones un saludo fuerte y que vaya bien esta noche a vosotros muchas gracias muchas gracias como siempre bueno vamos a continuar en este tramo del mirador vamos a cambiar de tema seguimos con muy buena compañía no sé si nos han seguido han visto al inicio de este tramo nos acompañan tres mujeres luchadoras y valientes que forman parte de la asociación andaluza de apoyo al duelo gestacional perinatal y neonatal se llama matriosca esta asociación tras esa presentación oficial e inauguración hace unos días en el parque genovés de Cádiz en honor este memorial en honor a los bebés fallecidos durante la gestación o a los pocos días de nacer también a las familias en duelo que han atravesado estas difíciles situaciones hoy queremos invitar pues la idea es invitar a esta asociación para recordar ese momento también para conocer un poquito más esa labor que realizan tan importante aquí en Cádiz en apoyo a estas familias en duelo bueno vamos a rescatar en primer lugar algunas declaraciones que tuvieron lugar en ese día en esa inauguración el pasado 28 de julio vean cuando aprobamos el plan de humanización uno de los aspectos fundamentales pues fue poner en valor esa necesidad de poder apoyar y respaldar a las familias ante una situación crítica como la que y hoy una vez constituida todas las comisiones de humanización en la provincia podemos sentirnos orgullosos porque gracias al gran esfuerzo entrega y dedicación de todos los profesionales hoy queda mucho por hacer pero hoy tenemos otra conciencia otra visibilidad de la situación de lo que supone la muerte gestacional o la muerte postparto el reconocimiento de toda esa estela creemos que es el mejor homenaje y por tanto este árbol aquí hoy en el Parque Genovés constituye de alguna manera ese abrigo un árbol que crece en definitiva buscando la luz nos enciende los sentimientos y a veces también amaga la oscuridad pero en realidad lo que creemos que nos va a servir en este en este hermoso parque es para iluminarnos los días y para en definitiva ganar un futuro mejor bien hemos cumplido con nuestro compromiso de colocar este memorial en este lugar para el recuerdo y creo sinceramente que la figura y el conjunto se adapta mejor que la anterior a esa idea que todos queríamos para este espacio gracias a todos los que con vuestro apoyo y vuestra confianza lo habéis hecho posible muchísimas gracias a todos bueno pues como decía el presidente del colegio de enfermería de Cádiz ya es una realidad el espacio que no ves en este caso de la ciudad acoge este espacio para el recuerdo denominado el laurel de indias así que sin más vamos a darle la bienvenida a las tres invitadas que nos acompañan esta mañana tenemos con nosotros a Aroa Baello presidenta y fundadora de la asociación Matrioska ella es matrona también y pertenece también a la asociación andaluza de matronas bienvenida muchas gracias ¿cómo estás? buenos días muchas gracias por acompañarnos Aroa muchísimas gracias a vosotros que este es un tema que muchas veces cuesta hablar y que estemos aquí en la tele abriéndonos espacio es fundamental para las familias en duelo así que muchísimas gracias en esa idea estamos en el día de hoy tenemos con nosotros también a Rocío Jiménez mamá en duelo muchísimas gracias por acompañarnos Rocío ¿cómo estás? hola muy bien muchas gracias a vosotros por la invitación y Maribel Rivera también es otra de las invitadas que están aquí con nosotros en plató del Mirador ella es vocal de la asociación matriuscas en Cádiz bienvenida también Maribel hola muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de dar visibilidad algo que tradicionalmente viene siendo un poquito escondido muchas gracias bueno agradeceros vuestra presencia aquí en el Mirador y agradecer también imagino a esa colaboración que se ha llevado a cabo entre administraciones públicas y entidades sociales como la vuestra y también como la asociación de matronas que también pues ha unido a esta causa sí porque la verdad que nosotros yo cuando fundé la asociación matriosca lo tenía muy claro teníamos que buscar pues una unidad porque nosotros somos familias somos profesionales en duelo pero nos faltaba pues para poder acceder nos falta tener el respaldo de las asociaciones y la verdad que siempre que hemos llamado a las puertas nos la han abierto y con el corazón en la mano nos han respondido muy bien porque tampoco pedimos nada nada muy raro ni nada que sea difícil de cumplir entonces la verdad que hay un compromiso grandísimo y para nosotros un momento maravilloso porque yo miro para atrás cuando empezamos y no tiene nada que ver es una maravilla ¿no? que se acerque tantas personas tantas entidades a querer colaborar con nosotros y a seguir luchando ¿no? yo soy matrona y he formado parte de la Asociación Andaluza de Matrona y siempre siempre hemos estado por esta labor pero la verdad que es maravilloso porque te llaman de todos lados de congresos incluso compañeros pidiendo ayuda para tener formación entonces ahora el camino como que ha sido más difícil pero ahora mismo es maravilloso que bien bueno se ha inaugurado ¿no Rocío? este memorial en honor a los bebés fallecidos y también a las familias en duelo ¿cómo te sientes personalmente? ¿no? ¿tú que has vivido también esta difícil situación? para mí y para muchas mamás en lo que nos ha tocado por desgracia vivir es un espacio muy importante porque yo por ejemplo en mi caso si pude hacer una despedida de mi hija porque no sé por por así de la vamos por cosas de la vida pues tuve tuve la fuerza de poder hacerlo pero también también pienso mucho en las madres que no tienen nada que incluso no han podido despedirse de sus bebés porque en ese momento entrarían en un shock que no las dejarían ni siquiera ni pensar yo por ejemplo tuve la mente es muy abierta e hice todo lo que lo que pudo estar en mi mano y yo esa tranquilidad y esa paz la pude tener entonces un espacio en Cádiz luego el lugar el parque genovés que es un lugar precioso y ese árbol ahora esa mariposa tan bonita pues es un lugar muy especial para las mamás que no tienen donde acudir pues como como dijeron el otro día en la inauguración es un lugar donde se puede donde se puede sentar una mamá en duelo y se puede desahogar incluso puede sentir una paz una paz interior pues que que hay un hay dos un monumento la mariposa y el árbol que que nos recuerdan a nuestros niños y es un lugar mágico es muy importante y yo personalmente yo en el nombre de muchas mamás que han tenido que vivir la muerte de un hijo de varios pues agradecida muchísimo sobre todo a la asociación a ROA por todo lo que ha movido y a todos los cargos públicos que estuvieron allí no voy a nombrar a ninguno porque no me quiero olvidar de nadie pero para mí fue muy emotivo y es muy importante dar visibilidad que los bebés se mueren en el vientre se mueren a los pocos días y que hoy en día no es ningún tabú y simplemente pues muchas gracias Rocío bueno el parque genovés pues brilla más aún con este con este memorial con este monumento en este caso Maribel estuvieron presentes pues muchísimas personalidades ahí en ese momento un momento también especial imagino para ti sí bueno yo aparte de ser la vocal de Matriosca en Cádiz por encima de todo eso soy también mamá en duelo además de un duelo aún menos invisibilizado si cabe porque mis tres pérdidas fueron en el primer trimestre de gestación es como si no hubieran ocurrido entonces el hecho de que ya bueno entidades oficiales y a esto se le dé una visibilidad y una y una importancia la que verdaderamente tiene que es algo que se le ha ido quitando tradicionalmente a nuestro duelo pues ya eso es un triunfo en sí mismo pero independientemente de este reconocimiento es un sitio es una herramienta más dentro de este duelo complejo a veces sobre todo si no tienes las herramientas suficientes y no tienes un entorno adecuado para vivirlo de la manera más sana posible entonces es una herramienta más en un sitio bellísimo tan gaditano y tan especial y con el simbolismo de la mariposa y del laurel el laurel es el triunfo y la mariposa pues el paso el cambio el proceso de duelo que en definitiva es lo que es un cambio del dolor al amor así que agradecida hablamos de un tema de una tragedia en definitiva que lamentablemente Aroa sigue siendo tabú hoy en día y pues hay que romper con eso todo lo contrario compartir las experiencias y también normalizarlo en definitiva Aroa es fundamental para el duelo desde que comienza desde que le das la noticia a una familia de que su bebé ha fallecido como transcurra todo si lo normalizamos los hacemos partícipes validamos su condición de padres y madres que muchas veces tenemos la sensación de que no son padres y madres porque el bebé ha fallecido y eso es un error intentamos quitarle buscar algo positivo donde no lo hay hay veces con frases y tendemos a buscar algo positivo donde no lo hay es un momento muy especial en el que se acaba de morir una persona un bebé un padre y una madre se queda un huérfano y lo que hay que ver el presente el futuro intentando animar a que ya tendrás otro son cosas que hacen daño hay que estar en el presente entonces desde que empieza desde que tienen la noticia si nosotros sabemos acompañarlo profesionalmente y la sociedad va a ser mucho más natural y eso va a hacer que tengan más herramientas como decía Maribel y sobre todo el momento especial de poder conocer a su hijo como ha comentado Rocío puede parecer duro incluso para los profesionales venimos mucho tiempo sin hacer las cosas tan bien porque tampoco creíamos que era tan necesario cuando nos lo cuentan y sobre todo cuando lo vivimos y vemos lo especial que es para esa familia conocer y despedirse de tu hijo pero es el día que lo vas a conocer es el momento perfecto porque no vas a tener otro y no vas a tener otros recuerdos tangibles entonces es muy importante entonces si la sociedad está preparada no cuesta tanto hacer esa pregunta si quieres conocer a tu bebé pero bueno poquito a poco los profesionales estamos ahí estamos apoyando los acompañamos creamos esos recuerdos y creamos una vivencia que aunque sea dolorosa el amor que se siente es mucho más fuerte que ese dolor que sientes por eso la mariposa es como una cristalidad en la que tú estás en esa oscuridad pero llega un momento que te llevas a la luz y te vas a guiar por esa luz que es el amor a tus hijos y que padre no quiere a su hijo no debemos negarlo tenemos mucho de cambiar en los hospitales y en la sociedad porque tendemos eso a minimizarlo yo creo que duele tanto que muchas veces preferimos no hablar o mirar para otro lado pero yo creo que ya es hora de mirar enfrente y darle lugar a la familia y a sus hijos no solamente la validad de esa condición de padre y madre pero también es un ser que ha asistido y que ha fallecido se merece un sitio en esta sociedad y estos actos lo que hacemos es recordarlos y darles sitio el sitio que venimos ocultándolo estos bebés no se registran cuando nacen antes de cuando mueren antes de nacer no tienen un parte de nacimiento no están en el libro de familia es como si no hubieran existido y si han existido son bebés que nacen y fallecen pero nacen que muchas veces tendemos a a pensar que son bebés no nacidos no esa expresión que es tan dolorosa claro que nacen solo que nacen sin vida y hay que darle su sitio también en esta sociedad y también a los papás también que por supuesto tienen sufrimiento y padecen también este tipo de situaciones a los papás a los abuelos que sufren doblemente por su hija o su hijo o hijo y por sus nietos a los hermanos hay que hablarle muchas veces nos contactan en la asociación para saber cómo explicárselo al hermanito mayor y cuando lo hacen con naturalidad y le damos unas nociones están súper agradecidos es muy bonito muy bonito cuando es justo el bebé el que a lo mejor el hermanito de un bebé fallecido el que a lo mejor te habla de su hermano o cuando dicen soy dos y a lo mejor es el niño el que te dice no, somos tres yo tengo un hermano que está en el cielo o donde ellos quieran colocarlo o sea eso es precioso eso es una herramienta fundamental para el futuro de ese hermano va a tener unas nociones de la muerte que nosotros a lo mejor no todo el mundo conlleva hacerlo con tanta naturalidad bueno Rocío cómo llegaste a la asociación cómo la conociste a Matrioska en este caso yo conocí a Matrioska porque cuando ocurrió cuando mi hija Rocío falleció en la semana 35 Matrioska todavía no existía entonces yo a los dos años me volví a quedar embarazada fue un embarazo muy difícil yo estaba más tiempo en el hospital que en mi casa porque tenía mucha ansiedad y se me venían a la cabeza ideas de que el bebé ya no latía entonces en una de esas pues me fui al hospital porque yo estaba segura que el bebé había fallecido entonces allí me trató una ginecóloga Susana y me facilitó el teléfono de Aroa y también el teléfono de Eire la psicóloga del hospital y a raíz de ahí pues entré en Matrioska entonces tengo que agradecer mucho a Eire porque mi idea de yo iba a tener otra niña después de lo que sucedió con Rocío y yo quería ponerle el mismo nombre entonces hablando con Eire no es que me convenciera pero me abrió digamos o sea me explicó me explicó que no era la misma niña que era otro bebé distinto que había que darle su lugar y efectivamente elegí otro nombre para mi tercera hija y a raíz de ahí pues entré en Matrioska todavía no se había creado el grupo de nuevo embarazo después de la pérdida pero me ayudó mucho hablar con con la psicóloga ya luego ya ese mismo año tres semanas antes de tener a mi hija pues hicimos el 15 de octubre el día del recuerdo que fui yo embarazadísima y para mí fue muy importante porque era como un ritual era darle lugar a Rocío aunque yo anteriormente dentro de lo que de lo que pude pues yo a mi hija la despedí como se suele decir no como Dios manda pero para mí fue un día muy importante y a raíz de ahí pues yo creo que fue el legado que me ha dejado mi hija entonces yo mi testimonio y todo lo que pueda aportar en los grupos de apoyo que estamos pues yo ojalá porque yo siempre se lo digo a las mamás que se vuelven a quedar embarazadas y también a las mamás que están recientes y que están haciendo las cosas bien gracias a la asociación que ojalá yo pudiera haber tenido en el momento que me ocurrió el apoyo desde Aroa de la asociación y no me puedo quejar porque a mí me tocó un grupo de médicos muy a ver que a mí en el hospital me trataron muy bien en el hospital de Jerez súper agradecida a ese 3 de octubre de 2017 no lo olvidaré jamás porque mi marido fue también cuando ocurrió lo de Rocío mi marido fue el que también insistió mucho que después de haber dado yo a luz que nos pusieran por favor en una habitación donde no donde no escucháramos el llanto de los bebés donde no que hubo algunas cosillas que porque claro entraron en la habitación enfermeras que no sabían qué es lo que me había ocurrido claro entonces claro ella pues claro hubo cosas que no pero vamos no estaban en sus manos y y dentro de lo que de lo que ocurrió pues agradecidísimas a Matrioska y a todos y yo todo lo que pueda hacer por por ayudar a las futuras mamás y sobre todo a las mamás que que están recientes en el duelo y y aún así también para mí es muy importante estamos hablando del presente pero también del pasado porque hay muchas personas sobre todo muchas personas mayores que que han perdido bueno es que la palabra perder no y han fallecido sus niños y han estado también de poquito tiempo de embarazo como dice como dice Maribel en el primer trimestre a mí me ocurrió en el primer trimestre también en 2013 mi primer embarazo y yo lo afronté lo pasé muy mal pero bueno Matrioska no entonces yo también el no darle lugar a mi primer hijo para mí también me siento muchas veces muy culpable porque en realidad yo he estado cinco veces embarazada vamos y mi hija mayor Emma bueno que no es la mayor es la segunda se enteró hace dos meses que yo estuve embarazada antes que ella fue por una conversación de mi suegra que me dijo Rocío ya este embarazo que embarazo es y Emma estaba pendiente y dijo yo no soy la primera hay otro hermano otra hermana delante de mí claro yo no soy la primera mamá entonces como dice Aroa los niños es que los niños te dan muchas lecciones porque hablas de de lo que te ocurre y los niños te dicen unas cosas que que son tienen una capacidad de entender las cosas y de asimilarlas que tenemos que aprender mucho de ellos y lo que viene a decir que que hay muchas personas yo invito a las personas que no no han podido despedirse de sus niños a las personas mayores personas no tan mayores que cuando te preguntan porque claro yo porque mi marido me regaló la cadena que llevo con los niños y cuando me preguntan uy cuántos niños tienes le digo no es que la del medio digo la del medio eso tiene un corazón porque también es el primer hermano pero claro bueno yo le explico esto a las personas que tengo digamos confianza no voy dando explicaciones entonces invito a todas las mamás de cierta edad que no han dado visibilidad a sus niños pues que vayan a Cádiz al parque Genovez a hacer su ritual de duelo y a que puedan cerrar sus heridas y a todas las abuelas porque yo cuando me incorporé al trabajo y muchas abuelas lloraban conmigo entonces a mí me ha ocurrido lo mismo que a ti pero no era una eran muchísimas y no se ha hablado no lo ha contado no y hay incluso abuelas y mujeres que lo tienen en secreto esto ha sido un tema tabú toda la vida no entiendo por qué no entiendo por qué gracias a Matrioska hoy en día se da visibilidad Matrioska y muchas asociaciones que hay en España y en el mundo y esto tiene que cambiar bueno hay que agradecer sin duda la gran labor que hace Matrioska Maribel queda tarea por delante en cuanto también a protocolos en centros hospitalarios en centros sanitarios pero bueno se va por el camino poco a poco y lo más importante hay que seguir dando visibilidad si bueno estamos en ello es muy importante bueno yo aparte de boca yo soy enfermera y bueno no trabajo directamente con temas de maternidad ni neonatología pero si estoy acostumbrada a tratar con familias rotas soy enfermera de UCI de adultos y conozco el duelo conozco el duelo entonces para poder dar una calidad asistencial ya hablo desde el punto de vista profesional que también me compete es importante la formación la formación está ahí y es importante para todo pero ahora esto que se que de un tiempo a esta parte estamos abogando por la humanización en los cuidados pues en este tema del duelo pues aún más si cabe porque porque tiene mucho de ser humano el hecho de empatizar y la empatía se aprende la empatía se puede llegar a aprender evidentemente si tienes una personalidad que te facilita pues mejor pero se puede llegar a aprender y eso es formación y tenemos convenios el último que hemos que hemos hecho que hemos hecho efectivo es el del colegio de psicólogos de Andalucía Occidental tenemos un convenio de colaboración fundamentalmente para el tema de la formación y se están elaborando ya muchos protocolos el tema también de las cajitas de recuerdo los sobres de recuerdo en la espera del primer trimestre y es una labor muy bonita que tenemos los profesionales y bueno y el profesional es el que digamos que está en la puerta de entrada es el primero que se encuentra con este escenario que nadie elige pero que está ahí y que si estamos formados para afrontarlo pues muchísimo mejor ya no solo por la humanización sino porque es que estás dando ese es un momento único para esa familia para ese padre para esa madre para esa familia en general para ti puede ser el pan nuestro de cada día pero para esa familia es único y esa familia te va a recordar siempre entonces es mejor que te recuerde como alguien que estuvo permeable a tu situación a tu estado de ánimo a tus herramientas y que esté ahí apoyando y simplemente sensibilizado es calidad es calidad de cuidado y estamos comprometidos con esa labor y bueno es una labor muy 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 bonita hay que seguir generando esa conciencia esa sensibilización a la sociedad hoy en día nos queda nada unos minutitos porque tenemos que irnos a publicidad me gustaría que lanzaras en este caso un mensaje pues a esas familias si nos están viendo si han vivido situación de este tipo o conocen también algún caso cercano que les diría desde la asociación matrioska yo les diría que abran su corazón que no tengan miedo a sacar lo que tienen dentro como ha comentado Rocío hay personas que contactan con nosotros y hace 30 años que murió su hijo que espero que hoy les anime aunque a lo mejor ahora mismo haya sido un revulsivo y ese corazón esté un poquito apretadito tenga esa lágrima ahora porque el tema es muy doloroso pero que se animen que nos busquen que contacten que hagan esos rituales que vayan al Parque Genovés pero también que si quieren que contacten con nosotros que da igual cuando fue y que si piensan que tienen una persona cercana que no se atreve a dar el paso que lo animen también y yo creo que es muy muy positivo porque el estar con personas que han vivido lo mismo que hablamos el mismo idioma es muy importante nosotros lo único que queremos es ayudar a las familias acompañarlas e incluso mejorar también una tarea es mejorar esos protocolos esos fallitos que hemos cometido y darle luz darle voz a esos hijos que no están en presencia pero si en nuestros corazones estáis en la Plaza Virgen de Loreto aquí en Cádiz bueno presencialmente la sede es mi casa vale porque no tenemos una sede oficial para mismo bueno la sede oficial es mi casa pero bueno con la pandemia dejamos de hacer encuentros presenciales ya hemos vuelto a retomarlos como el otro día el Parque Genovés nuestra idea es volver a juntarnos en el palillero que es donde nos juntaban que es una nos lo cedieron el espacio muy bien y al estar en toda Andalucía pues tenemos vocales en cada provincia cada uno pues tiene allí su lugar en las redes sociales también nos pueden contactar con facilidad y bueno la idea es llegar a todos los rincones de Andalucía y poder acompañar a estas familias y a los profesionales que necesitan también ayudas que hay veces que nos llaman porque tienen un caso no saben muy bien cómo qué decir o qué actuar pues también estamos tendiéndoles ayuda pues muchísimas gracias a las tres de verdad por acompañarnos si queréis comentar algo más Rocío pues gracias lo vuelvo a decir a la asociación a todos los profesionales que se están formando como como dijo Ereón el otro día están haciendo mucho esfuerzo porque las enfermeras porque las matronas en estos casos pues actúen como dice Maribel eso es un recuerdo que se va a llevar toda la vida porque yo me acordaré toda la vida de la matrona que a mí me atendió y la llevaré en mi corazón siempre simplemente pues gracias a todos los profesionales pues por dejar una huella en el corazón de todas las mamás y de todas las familias bueno gracias a las dos Aroa y Rocío y Maribel si quieres comentar algo más también antes de terminar la entrevista adelante yo quiero agradecer esta posibilidad de este espacio para contar lo que la asociación hace y el sentir de los padres y madres que vivimos esta situación como dije antes no elegida que el camino es ancho es amplio que toda ayuda siempre será bienvenida y que nada mi mayor agradecimiento a todos los que hacen posible Matrioska a mí Matrioska fue mi tabla de salvación y pertenezco a ella y perteneceré siempre en la mejor disposición y dando la mejor versión de mí misma siempre gracias bueno pues muchísimas gracias a las tres por estar este ratito con nosotros un placer haber compartido con vosotros este momentito de la mañana aquí en el mirador y estaréis invitadas por supuesto a cualquier otra ocasión aquí en esta casa muchas gracias hacemos un pequeñito descanso y enseguida volvemos con más asuntos interesantes no se vayan último tramo de este programa en esta jornada de martes día 12 de agosto y seguimos en buena compañía en este caso de un amigo de esta casa el cantador gaditano David Palomar que viene a contarnos pues esos últimos detalles todos los detalles de su nuevo single a orillas del parmal es lo nuevo del gaditano del artista David Palomar así que vamos a felicitarte antes que nada por esta nueva entrega de tu álbum 8 miradas David buenos días buenas tardes ya ¿cómo estás? muchas gracias yo encantado estar aquí contigo bueno enhorabuena por este por este último sencillo nuevo sencillo a orillas del palmar ¿cómo van esos primeros días de promoción? cuéntanos un poquito pues muy bien era un tema que tenía muchas ganas de hacer porque como habréis podido notar es una fusión con la república dominicana con la bachata es algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo siempre he sido muy amante desde pequeño de la música de Juan Luis Guerra ajá recuerdo esas ida y venida ¿no? al campo los domingos esos domingos y mi padre con ese disco de bachata rosa que bien es algo la música latina siempre me ha llamado y tenía muchas ganas de hacerlo y poner en la palestra yo que sé una playa como el palmar o cualquier otra ¿no? por salir un poco de mi zona viñera claro y bueno estoy muy contento yo creo que la gente la ha acogido muy bien y está creciendo por momentos en youtube vamos que es lo que se rige hoy en día la música prácticamente ¿no? bueno tiene ya muchos seguidores seguramente como dicen ¿no? esta nueva entrega tuya a orillas del palmar y además nos muestras que vamos a ver enseguida imágenes de este sencillo pues imágenes de una zona costera maravillosa que hay en nuestra provincia ¿no? exactamente como FG que es la playa del palmar y bueno su alcalde Manuel Flor me ha llamado me ha dado las gracias hombre David que guay que ponga en la palestra esto ¿no? pero bueno el palmar no hay que ponerle en la palestra el palmar es un sitio demandado un sitio vacacional estival que quiere estar todo el mundo es la envidia de España pero no solo el palmar sino toda la costa gaditana ¿no? Bolonia Barbate yo que sé que maravilla que tenemos aquí o sea la de los atunes Camposoto Hortadura La Victoria o sea todas estas playas son impresionantes son paradisiacas ¿no? ¿cuándo nace este tema a orillas del palmar que estamos viendo pues mira te explico este tema nace de la necesidad y por la influencia del desmadre que fue un tema que como sabéis saqué en septiembre del año pasado y yo vi que la gente provocó una alegría desmedida en personas mayores niños entonces eso me encantó digo yo he provocado esto esto es muy bonito esto a mí me encanta que los niños sobre todo te paren por la calle te abracen eso me llenó de como de alegría entonces para despegarme un poco de esa rumba catalana rollo palomás y esa rumba tan guapa que sigue creciendo a día de hoy también en puntazo quería hacer algo que se separara de eso pero que tuviera esa frescura ese color y yo en este disco que va a salir en septiembre el 16 de septiembre las ocho miradas estaban contempladas esto ha entrado como un monstruo esto se ha colado en el disco por la cara y es verdad que en el disco no hablaba del amor no hablaba del amor como algo tópico pero para mí el amor no es una cosa tópica yo creo en el amor pero en el amor de verdad en el sentido de que hay gente que a lo mejor encuentra el amor en su tercera cuarta quinta vez ¿no? sabe que el amor es como el ave fénica y resurge siempre y siempre encuentra la persona idónea aunque tú creas que no ¿no? siempre está ahí y siempre te encuentra y siempre está la persona para ti y entonces yo en ese punto de positividad y de defensa del amor idílico pues lo he colocado pues en una tarde ceder para más algo romantiquísimo y bueno que señale y que se identifique tantas y tantas parejas que se han conocido en un verano en una playa y que han sellado su amor ahí ¿no? un poco buscar ese sentimiento de la gente y que se sientan identificados claro bueno se incluye en este cuarto álbum ¿no? de estudio en solitario ¿no? David sí la verdad que estoy súper feliz porque hace un disco que se lleva faraguando desde finales del 18 ¿no? se dice pronto fíjate todo esta la pandemia pues ha alargado todo yo creo que al final ha sido positivo porque se han sacado temas a la palestra la verdad nacimos con la verdad después que hablaba de la contaminación de los océanos seguimos con tiento y sangro que hablaba de la violencia de la violencia de género evolución revolución que ponía a Cadi como ley moti y a Pericón pero que hablaba de que toda evolución es una revolución el desmadre como algo de positivo de beberse la vida hay que beberse la vida y pasar en la vida como sin ser desapercibido que te recuerden de verdad con la pureza que uno tiene y por último pues bueno ha venido este Orillas del Parmán que bueno que yo creo que sella un final de trayecto para que el 16 de septiembre salga esas 8 miradas que es algo que eso con tanto cariño junto con la producción de Ricky Rivera y Keiko Baldomero y también ha estado en este último tema Guancho Guevara de Colombia de Medellín junto con Javier Catumba mi compadre Javier Catumba de Chiclano sé que hay un equipazo ahí atrás se nota se nota y el vídeo pues sello de estos tres últimos vídeos que he hecho evolución revolución el desmadre y lo ha hecho Ettore Films que es un chico Ettore que es de sangre italiana y gaditana que vive en San Fernando y es un talento brutal y me lleva acompañando pues estos tres últimos videoclinos que bien bueno pones tu granito de arena podríamos decir con tus canciones lanzas tu mensaje y si te toques también libre no te preocupes en tu estilo que eso también imagino que no es sencillo no no es sencillo porque la gente verás yo estoy preparado para todo porque la música está todo hecho o sea que aquí nadie se va a sorprender de nada es verdad que a mí me tienen encasillado como un chano lovato y yo agradecía además mi parte tradicional está ahí viva y de hecho todo este verano ha hecho una gira que se llama Universo Cádiz que lo que se plasma es cante tradicional de Cádiz eso está en mí eso nunca va a dejar la gente los críticos decían cuando cantaba este jueves pasaban los jueves flamencos sabemos de dónde viene pero no sabemos dónde va vale yo en verdad yo encantado súper feliz que piense en eso y que porque verdaderamente yo tampoco lo sé en verdad yo me he propuesto ser como un poquito más libre cada día y a partir de ahí a ver qué cosas nacen porque la vida es tan corta no sé cómo explicarte la vida es tan corta que como uno está pensando en encorsetarse en algo o en contentar a cierto público es que te haces daño y yo soy una persona que necesito ser feliz por encima de todas las cosas y no no voy a no voy a permitir que nada me haga infeliz ni nada ni nadie entonces yo por encima de todo pronóstico lo que quiero es hacer mi música quien le guste que la escuche que la disfrute quien no le guste o simplemente que no la que no la consuma eso como las lentejas quien quiere las come quien no las deja y yo voy en esa tesitura o sea lo que te digo de contentar a la gente y que me dejen ser como yo quiero ser y ya está simplemente eso has estado hace unos días en ese ciclo flamenca de evaluarte de la candelaria como fue ese momento muy mágico porque imagínate llevaba sin ca canté el año pasado en el música del mar que fue también magiquísimo después de la pandemia este jueves también agotamos las localidades que no es fácil con tantos eventos a la vez hacerlo y muy guay la gente se entregó técnicamente salió todo perfecto estuvo conmigo de artistas invitados mi mujer Anabel Rivera y el junco y fue una noche mágica irrepetible y que se queda ahí para también yo he querido estar en las noches de los jueves porque creo que era mi obligación o yo lo siento así de apoyar esos jueves que se perdieron y que este es el segundo año que está y pienso que mi grano de arena como gaditano como persona que está ahí empujando era estar podía haber estar en otros ciclos que me ofrecieron como el Bahía Sao o el Soco del Puerto y elegí estar en los jueves porque creo que era mi obligación de poner mi mi grano de arena ahí ya para el año que viene con ocho miradas pues bueno ya va a ser un disco un poco más de concepto banda y yo creo que bueno quiero que lo disfrute la gente joven en otro marco a lo mejor claro más que en uno jueves bueno pues contento feliz por esta nueva entrega de ocho miradas orillas del palmar además hemos visto las imágenes que bien lo pasaste y seguro en la grabación rodeado de amigos de gente que invité bueno se ve Álvaro García otro cantante de Cádiz por ahí por las imágenes muchos amigos míos músico Iván el colombiano Javier Catumba Chema Quiró es artista también magnífico bueno súper contento y fue una un atardecer espectacular una noche un atardecer más bien se hizo en dos tardes ¿no? seguida y la pareja o sea quien cuenta la historia que Javier Catumba Javier no Miguel Catumba perdón que es otro hermano sí junto con su mujer que curiosamente se van a casar para el año que viene y decían Palo es que nos está haciendo ya como el vídeo de la preboba y la verdad que lo han hecho muy bien con mucho cariño y esa complicidad se nota también entre ellos claro en el vídeo bueno pues no nos queda mucho más tiempo David agradecerte enormemente que hayas estado aquí con nosotros en El Mirador y felicitarte por supuesto por este nuevo trabajo muchas gracias y vamos a compartir con los que nos están viendo pues ese vídeo ese tema Orillas del Palmar lo nuevo de David Palomar así que disfruten con estas imágenes con este vídeo gracias David por estar aquí con nosotros ¿puedo decir una cosita? sí, sí, sí un segundito bueno con este disco ahora mismo lo que tenemos cerrado estamos empezando a caminar ahora porque se ha acabado hace poco el 25 de septiembre voy a estar en el Teatro Cervantes de Málaga vale y el 5 de noviembre voy a estar en el Gran Teatro Falla de Cádiz el 5 de noviembre 5 de noviembre vale perfecto ya dentro de muy poco se presentará la nueva temporada vale yo creo que estará al CAE supongo claro y bueno contentísimo pues muchas gracias también por facilitarnos esta información por este adelanto en primicia muchas gracias bueno les dejamos con lo nuevo de David Palomar volvemos mañana puntuales a nuestra cita las 10 aquí en directo en Onda Cádiz Televisión adiós solo quiero amarte y tú estás loca por sentirlo mi deseo mi capricho eres mi debilidad un beso interminable a orillas del Palmar eres la diosa imperfecta lo que siempre había querido un jazmín lleno de primaveras que embriaga mi sentido un poema de Neruda girasoles de bango sobre tu pelo y el teorema de Pitágora es la suma del cuadrado de tus besos siempre volvemos a la playa llenando compromiso cariño